Rehabilitarme y no pude Este... Y ella le dice, vos, ¿pero por qué se cuelgue No lo podés dejar? Y dice, porque donde voy Me invitan El entorno, que es una mierda el entorno que tiene Y dice que no, no Hasta que un momento no dice no Te saludan, tomás, te la pasan Está siempre ahí, no puedo Es imposible, no puedo Dice, si veo, botoneame Claro, si me veo haciendo eso, botoneame Mandame en cana, decime algo Porque si me dejás en esa Y me dio tremenda tristeza porque Ahí te das cuenta de la soledad del tipo No tiene uno que le dé una mano Y con el tema de la comida De lo mismo, boludo Si vos no tenés una... Bueno, el bichi, ayer hablé con el bichi y eso Pedís a Freddy, ¿sí? Pero está, una vez se fue El tema es que al mediodía, de noche Claro El tema es que perdés el control No, pero creo que lo de Adrián es un problema Hablando, si vamos a hablar en serio Es un poco más de ansiedad que... Pero escuchá El Adrián tiene el tema de que no fuma Sí No toma alcohol Explotá como un sapo Si no me encajo No se droga Sí Está, le gusta el tema de la... Sí, pero no El chango lo mueve O sea, comés O sea, le quitá la comida Es como que a Ken Guarriú le quise ser a Duque Claro Sí, sí, claro ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué le pasa a Gucci? ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? Está de más Propio y pasando San Martín Vacío en dos panes Hay una parrilla espectacular Vacío, bien rojito ¿En serio? En vez de hecho le hice el pan ¿Cuánto? Qué rico ¿Cómo haces? Y coca para cada uno Bien Bien rojito ¿Pero tiernito? La locura, si vos no Pero no es mi carne, pero bien Vacío Dos panes Y a la parrilla A ver, ¿qué quiere decir? No es que locura Eso es Coca-Lay Escuchá, no es que locura No es que locura la carne No, te lo hace No, pero por ejemplo, escuchá Si vos estás en tu casa No, no sé Estás con Noel Sí No, Noel me cocina San Siempre No es con Mezano ¿Vos comes San? Siempre con Noel Pero el problema es ¿Sabes cuál es el problema, Germán? Que está en la calle Que no El drogadito No consume su casa con su familia Está muy profundo Pero te vas para la calle Te vas para la calle Te agarrás Te haces un licuado Un licuado Whey Pro Que conseguimos con ¿Sabes lo que te llena un licuado de Whey Pro? Te llena así Son todas proteínas Con leche, ¿eh? ¿Sabes qué es comida de mañana? Te cajas un Whey Pro Y un Macombo No, déjame contar lo que dice Lo acompaña con dos Como mozzarella Dejame contar El polvito ese Agarra así Lo hice Hoy de mañana Y ayer de mañana Pasé por un puesto Me compré Cuatro ciruelas Todo balana Un kilo Todo balana Todo balana Una manzana Y uva ¿Qué es peor? El hambre que te da la fruta Claro, boludo A la hora tenía un hambre La fruta El hambre que te da la fruta La única fruta que llena Es la banana En el bar Vía Hoy me maté Y mirale esos antopanes Sí, pero al ratito Ya tenés hambre de vuelta, boludo La fruta Yo como salado Me pasa que es muy Cagás con loco Buenas cosas La ciruela No es una imagen linda Pensar de poco Es impresionante El hambre que te da la fruta Y te lleva a un proceso Muy largo El acostumbrarte a tener hambre Y se le entran los cosas Claro, tenés que hacer Una canadita de déficit calórico Te mata Te deja lleno de la mierda Yo hago algo Que está muy mal Pero creo que por eso No Yo debería estar pesando 150 kilos A la risa por lo que como Vos estás más gordito Sí, pero debería estar Mirá, yo por ejemplo Cené ahora ¿Qué es eso? Una bagué Con 150 de jamón Y 150 pesos Un bagué no Porque media Un pedacito me comí yo Hasta mañana a las 10 y media A 11 no como nada Nada Pero la gente se empieza a que La gente te dice Vos no como pan Porque me estoy cuidando Bueno, entonces no comas harina Claro No comas fideos Sí, el problema es La gente deja el pan Pero no deja los fideos No, el problema no es el pan El problema es el carbohidrato El que estaba comiendo bien Era el de Disney Hoy Bueno, está ¿Y yo hacemos un chale? Fede Cuba ¿Con Adrián? ¿Un chale? Fede Cuba, ¿qué? Con la audiencia que se comprometa No, Adrián No hay quien se comprometa No, Adrián No hay quien se comprometa Como el viernes Como Peñarol Yo si no tomara cerveza Sería una vida perfecta No Tendría la panza de Forlán Porque tengo tendencia a desgazar Yo vengo de un Posta, yo vengo de un Oliclusive Y soy la única persona Que vuelve dos kilos más abajo De lo que me voy ¿Por qué? Porque tengo tendencia a desgazar Vos, la gente viene más gorda De Oliclusive Porque es la lógica Vas a tomar Oliclusive no tomas cerveza Eso Tomo y como Pero como lo que como en mi casa O sea Si yo en mi casa como un plato ¿Cómo voy a ir a Oliclusive A comer un plato? Germán Me mata Yo tengo la misma disciplina Que Germán Yo cuando voy a comer a un lugar Si yo en mi casa como un plato ¿Por qué después afuera Tengo que comer dos? Yo como uno Pero aparte Aparte otra cosa Si vos vas a Por más que esté pago Vos nunca le vas a desquitar la mitad Nunca Entonces si vos vas a servir Milanesa y puré No podés ponerte Este Si Pero hoy que te conté Pero Yuri hoy se mandó eso Hoy en el trabajo Hay un Comida al peso Paga rico Y mi compañera Me gustaba todo Mi compañera de trabajo Cuando empecé a servirme Me dijo Un criterio La frase es buenísima Y porque agarré Arranqué con el arroz Después de mi papa y boñato Como seguí Y le encajé papa y boñato Le encajé dos churrasquitos Que venían con ajo y cebolla Y una pata pollo Pero cuando la dieta se va al extremo Ya no es vida Yo por ejemplo Converso con gurises Que obviamente son mucho más jóvenes que uno Con chiquilinas también en el gimnasio Y las gurisas no te toman un vasito de cerveza un viernes Van a un cumpleaños Hay uno que va a un cumpleaños y se lleva una vianda Entonces yo le digo Está todo bien Está buenísimo Que te cuide Pero dale una alegría al cuerpo Sí, sí Acá llegó El mensaje para Adrián El tema es que El final del mensaje Que todos estamos de acuerdo en eso Ese paso Adrián No lo va a dar Y bueno Llevo 18 años La cosa lleva un momento que cansa No, pero vos Hay una diferencia entre vos y yo Primero 8 programas de radio Y vos estás Y no, vos tenés menos corazón que yo Yo soy muy Yo soy mucho más Sentimental Él parece frío Pero de corazón Germán es un mentiroso Porque el día que íbamos a los Siri La corbata te quedaba horrible Y Germán no te dijo nada Me subí yo al auto Con esa corbata Nos pasa a buscarme en el auto Y una hora antes Una hora antes Una hora antes De ir a los Siri No tenía camisa Fue hasta los 4 bases Y compró una Se la puso con el plástico en el cuello Tenía 4 alfileres puesto acá Pero Germán no le dice nada Lo voy a caer Subo al auto Subo al auto Y vine Yo vine a Germán conmigo Era el ñoño Y cuando sube a Darío Te dice Miralo Era pedito Me dijeron Desciende el shopping Le digo Germán por ver No me puedo acá que vaya así Yo no le dije nada Lo tenés que decirle El traje me lo prestó el gordo Que juega al fútbol chico No, pero pará No, pero pará No, pero pará El mensaje es así Vos como ex gordo Lo digo La comida es una droga Y tiene que ver mucho Con la conducta Pero también con llenar Huecos emocionales Con comida Claro El Adri debería ir a terapia Posta que le vendría bien ¿Cuántas? Pará ¿Por qué digo no? Porque Adrián no va a terapia ¿Cuántas veces te lo dije? Te ofrecí mi psicóloga y todo Para que vaya ¿Cuántas veces? No, ya tuvo ¿Por qué no va? Pero vos Porque yo no estoy todo el día contigo Vos comes mucho O comes mal Picoteo Come mucho y come mal Come mucho y come mal Y come mucho Y vos lo ves comer Y Adrián come con gula Mirá que bien Es crack Soy Mauro Este Porque está ahí también Adrián come con gula Vos lo ves comer Y él No es una persona que coma normal Por ejemplo Acostarte con hambre Ni en pedo Nunca No, no, no Yo no tengo ese Estás loco Te caga piña ¿Eh? Te caga piña Yo me acuerdo que una vuelta Vine de una cosa Y dije que era Que era ansiedad Y mi viejo dijo El día que se hambre Que se hambre Si estás ansiedad Que no te traje el hambre Pero no Es brava Es brava El tema El tema del Morphe Es verdadísimo Creo que son adicciones Yo tengo la adicción al cigarro Y es un tema Que lo tengo que dejar Vos dijiste que este año dejabas Si Y mi señor Yo hago adicción Hacé la promesa al aire Pero del programa No puedo Del programa Del programa Es más fuerte que yo Que dejás el programa Yo no puedo Ah, tampoco No, no puedo Yo sé que Esperá Brenda me está diciendo ¿Qué? Por todo el día es lo mismo Bueno, pero vamos a confiar Brenda Brenda me dice Por ejemplo Este momento Es un tema de cabeza Yo sé que el tema del cigarro Es un tema de cabeza Lo tengo clarísimo Sé que me hace mal Y tengo una relación Amor-odio con el cigarro Porque cuando lo voy a aprender Yo digo Me voy a aprender esto Que no me aporta Absolutamente nada Pero te das cuenta A diferencia del cigarro La comida Lo que pasa es que Yo considero que la obesidad Es una enfermedad Claro Y en realidad La adicción Si vos dejas de tomar alcohol O dejas de tomar No te pasa nada Pero vos comer Tenés que seguir comiendo Entonces te tenés que Tenés que Regularte todo el tiempo Claro Tenés que por ejemplo Tratar de organizarte Hacer las cuatro comidas No ir al supermercado Sin saber lo que vas a comprar Porque terminas comprando A cosa que no debes Tenés que ir con una lista Tenés que Tenés que saber Que no todo lo light Es bueno No, claro El etiquetado Claro Comer sano Y llevar una linda dieta Y es hacer Y ayudar Son tres cosas Es comer sano Agua Mucha agua Y es importante Tomar agua sin gas Y el tema De algún ejercicio Caminata Claro O sea Si no, magia no es Igual no Ni hablar No es solo dejar de comer Nadie se tiene que poner De novio Como una personal trainer No, porque una persona Que cocine Coma sano Yo voy a hacer Una dieta Vamos a hacer un curamento Vamos a hacer un curamento Yo lo voy a hacer Yo no No porque Sé que no lo voy a cumplir Yo aparte Vos no como marina Y si te haces una Con aquitapache Que te ignoran Sí No, ya lo hizo Hay una técnica Mirá Hay una técnica Yo te digo porque Yo soy mucho de YouTube ¿Viste? Claro Ustedes son unos ignorantes De barra Y la verdad Es demasiado Que yo esté al lado de ustedes Es increíble Que todavía esté acá Tiene el premio Para que no le pase la Bueno Yo en el 99 Fui ¿Vos hiciste tu primer YouTube? El primer YouTube Lo hiciste vos El primer YouTube Lo hice yo Te acuerdes Que salí en bolsa En YouTube Hay una técnica ¿Vos inventaste En el El ruido Del terremoto En el De Shiver? Sí, claro El zumbido Daniel En YouTube Vi Y hay una técnica Que es súper económica Este Hay que aguantarla La primera semana Después dicen Que si pasara La primera semana Como que está Después Que es en el Vos antes de irte a acostar Sacas todos los cigarrillos Que tengas en la caja Que te queden Y en la parte del filtro Los pasas por mierda Sí, claro Es la de Kitapachi Cuando le sientas el gel No le vas a entrar Y al otro día No hay forma De que prendas un pucho Esa es la de Kitapachi Podría ir a Kitapachi Hacen dos por uno Para dejar de Yo tengo Pero pará A Kitapachi Nosotros lo tuvimos invitado En este mismo programa Cuando estábamos de tarde Y a Kitapachi me dijo En una re buena Me dijo Mirá Vení Probálo Y a mí me sirve Inclusive hasta por publicidad Porque vas a dejar de fumar conmigo Después vas a ir a la radio Y decir vos Yo fui a Kitapachi Y dejé de fumar Me dijo Yo no te cobro Que tampoco es caro Creo que vale Ciento Yo te lo digo El lunes El lunes no tengo No es caro No es caro Para lo que gastas de cigarro Una caja de cigarro Vale dos gambas Era canje Si lo teníamos ¿Cuánto fumás por día? Vos que sos con los codos Hacés cuenta De que si vos dejás de fumar La cantidad de dólares Que invertís En Kitapachi salí ganando ¿Cuánto fumás por día? A Kitapachi le hace canje Entre 8 y 10 cigarros por día Me mentís entonces ¿Por qué? Vos tenés ¿Vos tenés que fumar Una caja cada día? Se dieron cuenta Que todos tenemos una adicción ¿No? Sí, claro Yo soy adicto al alcohol No Sería adicto al alcohol Sin tomar a todos los días Sin tomar a todos los días Yo puedo estar perfectamente Sin tomar alcohol Pero llega el viernes Y el cuerpo sabe que es viernes Pero escuchá Un viernes en casa Me tomo 2 litros de cerveza ¿Es mucho? Antes de acá Todos los viernes Por todo el día No, pará Los viernes en mi casa Me tomo 2 litros de cerveza Está bien ¿Eso sería alcohólico? No Dice acá Según un sábado acá Me tomo 2, 3 latitas No No, me parece a mí Según cómo te queden los pelos Si Siempre Pero pará No, en serio No, está bien Dice acá Este mensaje dice Anoche corrí 9K Y luego una cerveza bien fría Claro Yo tengo 12 Para recuperar los ácidos lácteos Yo tengo dos ejemplos Una vez me puse los braques Con Mauro Que después va a estar un ratito acá ¿Para qué? Y el único caso Que yo dije No es Ibarra Es un crack 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 Me puse un crack Y dije Ahí está la mía Para que Encordé 5 kilos Increíble No, vos te lo pusiste de moda Con los braques Bueno, aquel buen contacto El día que lo vi con los braques Digo ¿Para qué se tiene los dientes derecho? Y la otra que me pasó Fui a A Elban Que me recomendó el Gucci Lo juro Fui una semana antes de turismo Elban Sí Y ponía que empezaba X120 Y ponía no sé Y me dice la mujer Estaba alotable Empezamos Sí, sí Pero tengo un problema Yo movía el turismo Movió al campo Y generalmente Hacen las cosas Alotate Y cuando venís Arrancás El único caso Que me anoté Elban y engordé Dice acá Daniel Con el pelo Si dejás el cigarro Sobre Lenny Kravitz Sí La gente es mala ¿Vos tenés adicción? Yo tenía una adicción antes Jugaba mucho al casino Y bueno Era de juego No fui en un día perdido No fui en un cama Dos veces Un día perdido En carnaval Una vuelta No subiste un tablado Por estar en el casino Pero eso fue bien Pero eso fue bien No ¿Eh? En el Xi'an Fui en el Xi'an Y que teníamos una hora puente Saqué el bonu ¿Dónde está Yuri? ¿Dónde está Yuri? Estaba en el casino Vino Cachito Tuve que hacer yo La parte de él Vino Cachito Y me dice Dale que vamos Le saqué el bonu Ni loco Y me empezó a salir el bonu El vayanse Y después el día del club En el día del club Había maquinita Y estaba sentado Embichado Parecía un chino Metiendo más de ficha Y me decía Y vamos Vamos no No me voy Le digo Para que termine Dice este mensaje Estimados Alcacé 50 kilos Engordé un poco En la pandemia Ahora quiero bajar unos kilos Si quiero Le puedo tirar unos piques Saludo de San José Y nos recomiendo Una clínica Que bien nos vendría Una columna De nutricionista Si Yo tengo Tenemos La pata La pati La mujer de Juan Porque vos sabés que Yo el otro día Estaba mirando ahí En el club Que va gente Con sobrepeso Y Me gustaría preguntarles Que onda Porque Los mandan a hacer Re poco aeróbico Y yo Estaba convencido Que eran Quemando Es claro El aeróbico Es lo que te hace quemar Y le hacen hacer Ponele No sé 20 minutos De aeróbico Y después Una rutina De pesas Repetición Para calificar Queda muy fofi Porque después Te empezás a estriar Fuerte Te empezás a estriar fuerte Yo lo que tengo que buscar Dice acá Adrián está robado Quiere hacer un juramento Al aire Y ya le había jurado A tres nutricionistas Antes Bueno pero juramento Una cosa Sabés como quedás Si vos solo haces Tipo como Cuando corres Sí Queda como La mandarina La rugosa Que se te cae la caca sola Que se pela fácil Que era como esa Entonces No ¿Sabes lo que podemos conseguir? Yo capaz Con el perfecho de ustedes Un buen gimnasio Pero bueno ¿Puedes que? Te cambia hablar Bueno Pero A vos te cagalo Pero Como que vas vos Pero vos por acá Y vamos al taller Tenés que Mirá Germán Acá hay un consejo para vos Si tenés que levantar Temprano Y me pasás a buscar Y vamos juntos Hecho Pero Vos damos rápido Germán ¿A lado tuyo? No boludo Vos no vas a entrenar Que entrena Germán ¿Qué te pasa? Hay un guacho ahí Que te entrena ¿Te pasa Oscar? ¿7 me cortó? ¿Te hace una rutina? Sí Claro ¿7 me cortó? Si él va corriendo ¿Vos agarrando? Pero Germán Pero Adrián no tenés un problema ahí Yo voy a ir a Malvin en breve Sí, ya sé Dice acá Germán Te da una Un pique Con el tema Un tips Con el tema del alcohol Bien Dice Germán El tema no es la cantidad de alcohol Para que vayas Sí Abriendo los ganchos Sino que Tengas que tomar alcohol Para sentirte bien Eso me lo contó Alguien de alcohol Porque a medida que te hacés más grande La dependencia empieza a aumentar Claro A ver, repetime Va de vuelta Germán El tema no es la cantidad de alcohol Sino que tengas que tomar O consumir alcohol No, pero yo no es que tomo Para Porque estoy deprimido O me quiero sentir bien Tomo porque me gusta Llegar el viernes Y darme gustito ¿Te gusta el tegue? ¿O no? No Tampoco me gusta estar Que no puedo hablar Y se me tranca la vela Pero que Yo no lo dios Me gusta esto La uro toda la semana Ustedes saben Venimos acá No sé qué Que esto es un laburo también Porque te lleva Un degas Y lo que quiero es Que llegue el viernes Para disfrutar Un vasito de cerveza ¿Cuándo disfrutas más? Obviamente en tu casa O si pintas un asadito con nosotros Ah, me encanta también Me gusta Todo lo mismo Lo pasa acá En un asado Tomo más alcohol Porque se presta Vos le cuento una Pero por suerte No tengo tan seguido Para que sepan Antes de mi mamá ¿Vos te acordás La canasta del año pasado Que tenés una botellita De Estrella Galicia? El año pasado El anterior Que nos dieron De Estrella Galicia Una botellita De cerveza Se me vencieron Quedaron ahí El otro día La franqueta Son malos Son daninos Me hace la deladre Con la figurita Escuché este mensaje Porque es bueno Vos dices Está aburrida la columna Del Dr. Cormillot La puta que lo No, estamos bien Estamos bien Hoy tenemos Wendy Uruguay Hoy tenemos Vos me puedo Tenemos a Mauro Lo bautizó el bicha La bienvenida a Mauro ¿Cómo va a estar Con nosotros nosotros? Sí, sí, señor Eh, odontólogo Cirujano Bienvenido Mauro A ver, pasale el micrófono Para que nos salude Y Mauro ¿Cómo está con nosotros ahí? Hay facha, tiene La facha Buenas, ¿cómo andan chicos? Muy interesante todo La verdad que discrepo Con el que estuvo comentando Muy buena la columna Del Dr. Cormillot La verdad Sí, ¿no? Venimos bien Venimos bien Tenerlo como representante Adrián Tan buena persona Tan aburante Y como se lo vas a dicho Yo lo como pan Ahora lo voy a poner No come pan Y toma coca cero Lo veo Todos los fines de semana Este está en el ranking Dos Este, pasé O sea, vos te has robado Ya te digo Vos estás bien Es rosarino Te gusta porque se lo saco rojito Y ya está Con eso es suficiente Ahí le ganás el corazón Es el pago de tu hermano Asado banderita Dice acá Hola locos Yo era vendedor viajero No de esos que salen a vender Como Andrés y Guaguru Que sale a recorrer el interior Comía y fumaba como un murciélago Último carnet de salud Para que ustedes vean No me lo dieron por sobrepeso La única forma de dejar Fue cuando arranqué a hacer karate Quedaba tan cansado Que no tenía ni ganas De fumar Que okushin Y arrancó a hacer Ahora me cuido Entrenando Mientras lo se escucha Y nos manda una foto Mirá El tipo está entrenando En este momento Que grandio Bueno si alguno tiene Algún gimnasio por canje Por canje no Mil pesos No te metas en mi vida Yo no te meto Un universo Lo que valoro A la gente que entrena Última hora Es increíble Después del cansancio Todo el día Ahí está pasando horas En Estados Unidos Hay gimnasio 24 horas Va a las 2 de la mañana Acá hay uno En Carivali Y en Punta del Este Acá hay uno Que chifo Pasando las 14 de 10 No pero eso 24 horas Le decía a tu mujer Mirá Si levantas a las 3 de la mañana Gorda voy a entrenar La torre iba a entrenar Lo de eso Si 24 horas Señores Son las 9 y media Dejame decir algo Vení conmigo Cristina Pero me la baja Daniel La verdad Yo sé Pero no tengo físico Si te mira bien voy Yo tampoco tengo físico Yo te mira a estos Que tienen estos Que son todo eléctrico Que te subí arriba No 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 El error está en creer Que porque la máquina Está de más Va a hacer algo por vos La máquina no va a hacer nada Por vos Si vos te subí Si vos no da pedales Si no sabe usarlo bien El caminador Te marea El de Cusambo que puso Dos cosas buenas La piscina y la cantina Está de más La piscina Germán ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un gran programa Un gran programa Tenemos charla de odontología Ahí con un crack Que viene con nosotros Para aconsejarnos Vos que tuviste un buen trabajo De bracket Vos tuviste el mejor A mí me movieron todo 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 Le pusieron bracket Todo nuevo Tenía Tenía las dos ¿Cómo se llama Los agarrados de la paleta? Incisivo Lateral Los tenía atrás Era tipo un tiburón Y Elvio González Pastorino Para mí El mejor Una eminencia En esto de la odontología Me arregló todo El comedor Todo Después tenemos La columna Retro Con el bien rocido ¿No? Si Va a haber de los 80 Rocío Y cerramos Con un gran charlie Señores Para levantar el volcán Un gran charlie Hoy Vamos arriba Vamos arriba En una galaxia Muy muy lejana Encontrarás Olvidate Ya no tenés que ir a una galaxia Muy lejana Para que tus figuras favoritas Estén con vos La fuerza te acompañará Con solo acercarte a Collectibles Personajes y superhéroes De las marcas Funko Neca McFarlane Y Hero Clicks Los encontrarás en nuestro local Embasques 1418 O ingresá en la web Collectibles.com.uy Collectibles Figuras Que cuentan historias Olvidate de Google Ahora hay una nueva búsqueda Opinión Análisis Investigación Rigor Agenda Credibilidad Libertad ¿Qué estás buscando? Información No busques más Todos los jueves Como marca la historia Una nueva búsqueda El periodismo de siempre Suscríbete En búsqueda.com.uy Las bombas de calor De aguas y piscinas Son la mejor opción Para disfrutar el verano Más tiempo Ofrecen un sistema avanzado Para mantener el agua A la temperatura perfecta Son fáciles de usar Y seguras Comprá la bomba de calor Para tu piscina Hoy mismo Y seguí disfrutando Del verano Más info En www.aguasypiscina.uy Con motivo de la semana de carnaval Escucharemos a continuación Reflexiones a cargo del señor Edison Campiglia En un desfile de carnaval Me acuerdo La batería No se quería poner el gorro Porque Lo había trajido recién Y tenía todos los pinchos Para adentro Le lastimaba la cabeza Le había la cabeza sangrando Le dejaba Entonces El dueño De la hambúrga Muy inteligente Encontró una Solución samolónica Sacó una bolsa amarga Y le dijo Que si desfilaba con los gorros Le daba la bolsa Hasta Solimar Fueron caminando Más o menos Ida y vuelta ¿Qué tenemos que aprender de esto? La droga Te ayuda a cumplir tus sueños Feliz carnaval Diamantes Orientales Con el profe Gerardo Pérez Tiempo para un departamento Que brilla a través De sus piedras semipreciosas Zona con historia oriental Pero que baila A ritmo brasileño Diamantes Orientales 19 recorridos con historia Es un buen momento En Diamantes Orientales Para comenzar a desandar Un departamento Con nombre de héroe Y perfume de frontera Presenta Uruguay Natural Descubrí grandes experiencias Bienvenidos a Artigas Con Conejo Que nadie en una sola mañana Se viene la lluvia ¿No, monstruo? Gente que se pierde Sin saber a qué piso iba Y a la que ayuda Sin dudarlo ¿Y el abogado Era del 601 O el 903? Y los días de lluvia Es el que se encarga De que el piso Esté reluciente Todo el tiempo Sin importar La cantidad de zapatos Que pasen por el hall Nos vemos, monstruo Bien dicho Robert es un monstruo De la limpieza Vaya este homenaje De limpiador Líquido Cristal Nacido 100% En Uruguay Para que Robert Desinfecte y perfume Más fácil Y rápido Cristal Lo que más le conviene A tu hogar En Círculo Católico Ampliamos nuestra red de atención Inaugurando nuestro nuevo sanatorio Galicia Un gran complejo sanatorial Para la mejor atención De nuestros socios Y al servicio De todo el sistema De salud uruguayo Nuestro nuevo sanatorio Ha sido renovado En tecnología E infraestructura Con más policlínicas Más camas de CTI Más salas de bloc quirúrgico Una nueva emergencia De adultos Con unidad de dolor toráxico Un centro de hemodiálisis Equipados con la última tecnología Y el mejor centro De atención cardiovascular Del país Todo en un mismo lugar Con la atención cálida Y humana de siempre Asegura tu salud Con los mejores planes Para socios FONASA Y particulares Con más beneficios gratis Volve a tu casa Llama ahora al 1870 Y afiliate a la mejor mutualista Círculo Católico Estamos con vos Imagina una galería Donde se concentren Todas las tendencias Cultura Arte Literatura Moda Gastronomía Salud Estilo de vida Actualidad La información de Revista Galería Te permite mirar Tocar Oler Sentir Y disfrutar Cuando salís de una puerta Se abre otra Diferente Pero igual de entretenida Todos los jueves Con búsqueda Revista Galería Abrí tu mundo Suscribite en Galería Para un cachito Vos carteros Vos carteros Vos carteros Vos carteros Vos carteros Está escuchando mucha gente Gracias a Dios Los mismos locos Estamos bien De mensaje Estamos bien Mucha gente Mucha gente Vos carteros Interesante Y que la gente Van a venir Preguntas Cargadas Y consejos Cargadas De complejidad No La idea Hoy en día La charla Es más informativa Es para que la gente Conozca un poco Acerca De la odontología Más que nada Preventiva Y tiene mucho que ver Con lo que estaban Hablando previamente Que son las cuestiones De hábitos Porque todo lo que sea Buenos hábitos Desde chiquito Es lo que hay que Tratar de mantener Con el tiempo Y eso se inculca De padre a hijo De tío a hijo De abuelo Pero los hábitos Han mejorado mucho En los últimos Capaz que 30 años O menos Más allá de Hoy en día El tema de la odontología Pasa mucho Por una cuestión estética Porque la principal consulta De la mayoría Es por temas estéticos Pero también Está tomando fuerza Que es lo que más Nos interesa a nosotros La cuestión funcional Porque queremos Salud bucal para todos Más allá de la estética De que la cosa funcione bien Y de que se mantenga A largo plazo Entonces eso Involucra más allá De un control seguido De andar constantemente ¿Qué hay de cierto? Sí Que en la evolución Del ser humano Tendemos a Ya nacerse Muela de juicio Tener menos dientes Totalmente Viene de la mano Con agenesias Cuando no tenemos Un germen dentario Tenemos agenesia De algunos dientes En particulares En donde hay niños Que hoy en día Realmente no Muela de juicio Ya no nace Ya no viene Fabra Y eso porque Se mastica menos Por cambio alimenticio Sí Antes mordían un cascote Ahora Todavía está corto en molar Hoy en día La mola de juicio Que es el tercer molar También viene Vamos a llamarle Que no viene de fábrica A veces faltan incisivos laterales Premolares inferiores Son algunos específicos Dientes que ya la gente Está viendo Pero pará Mauro Pero es verdad Eso yo lo he escuchado Decir a muchos odontólogos De hecho me hice un tratamiento De conducto hace poco Qué olor Y me pusieron una ¿Cómo se llama? La muela que te ponen Una corona Ahí está Una corona Ahí está Y el dentista me dice Vos Tenés 45 años Vamos a sacar Esa muela de juicio Que está jodiendo Ahí Me complica más De lo que me ayuda Depende de Yo no quiero perder Ninguna pieza Está perfecto O sea Salvo que tenga Algún tipo De indicación De extracción Si está ahí Y yo la tomo Como una rueda de auxilio En algún momento Fracasa La corona que tenés En ese molar Me imagino Que será un segundo molar Si es viable De reemplazar Por ejemplo Por el tercero No es fácil Pero es viable Entonces tenés Como una rueda de auxilio Ahí en boca Que te da un plan B Por ejemplo Ante fracaso de algo Obviamente Un piñazo Un buen piñazo Vos que sos fogonero Pará Te vuelan un incisivo lateral A mí que me gusta mucho La gran piñaza Pará Marlo Marlo Un poquito Comienzo de esto ¿Viste que la gente Sigue manteniendo el concepto? El dentista es caro Y el dentista Tiene su costo elevado Debido a Todos los materiales Y todo el costo fijo Que tiene el odontólico ¿Y por qué no lo va a comprar El chui? El tema Depende Depende de la formación Que tenga cada uno Obviamente Uno tiende a De lo que uno Se esté especializando Y depende De donde se forme Uno tiende a trabajar Con lo que ya conoce Que la mayoría Son buenos materiales Que tienen Largos estudios De largos años Vos sabés Yo me estoy Hace años En una guerra Por poner el bracket Por el único motivo Que no me lo pongo Es por el dolor Porque me dijeron Me dice Me tengo que sacar dos muelas Al juicio Y no quiero ¿Con tema de dolor? Bueno Una cosa No te quite la otra O sea El tema de la mola Es juicio No conozco tu caso Habría que verlo Habría que diagnosticarlo Pero Realmente Si no te haces Una extracción De vida Para hacer un tratamiento De ortodoncia Medio en vano Porque va a recibir Va a tener poca estabilidad Si vos me prometes Que no me va a doler Yo lo hago Yo no saco un muelas Así que por mi No te va a doler Yo derivo Yo no soy cirujano Si me pasa Porque me va a doler Si yo acepto A sacarte la mola Natalia saca Natalia saca Natalia saca Natalia saca Natalia saca Natalia saca Natalia es muy parecida A Natalia No es la argentina A Natalia Pérez Es igual Se lo dice siempre Es igual A Natalia Pérez Un saludo para Natalia Natalia es la esposa Que tiene en la clínica Así es Después voy a hablar Con Natalia Pero para cambiar Un trabajo psicológico Voy a la psicóloga De última Pasate Como todo lo preventivo Es cuestión de pasar Jugar un poco Lo mismo para los niños O los que Jugar un poco Cuando quiero acordar Me está bajando una pinza Te tiro aguita Un poquito de anestesia Juego al carnaval Y de golpe Te bajas la guardia Y te sacas una muela No ¿Cuál es el nombre de la clínica? Y bueno Tenemos la clínica particular Que es Wismile Y además tenemos Un centro de capacitación Que es Virtus Dental Que ahí donde Estamos en plena formación De colegas En la curso de posgrados De todas las especialidades Y realmente Estamos muy contentos Porque va avanzando A paso agigantado Realmente Mauro Sabes lo que vos arrancaste A decir Y a mí me parece Que es por ese lado Es un tema de disciplina De entender Que hay que lavarse los dientes Cuatro veces en vida De que hay que usar el hilo De que eventualmente El enjuague bucal Sí o no Hay gente que está a favor Otra que está en contra Otra que te dice Te aporta y no te aporta Pero por ejemplo Yo te pongo un caso Mis suegros Es un tema bien personal Que son gente mayor Mis suegros tienen 80 y pico De 83 tiene Te lo dicen Pero Tiene todas sus piezas dentales Increíblemente Pero te dicen No en mis tiempos Se lavaba los dientes Solamente de noche Antes de dormir Estamos hablando Los años Sí ¿60? ¿50? Antes Y tiene 83 Mis suegros Y llegó con todas Sus piezas dentales O sea que Es imposible Hay una carga hereditaria Que es muy importante Eso no se puede negar Que justamente Es la herencia De las bacterias Que están en boca Que son comensales Que son propicias De la boca Y que pueden facilitar O no El desarrollo de caries Problemas periodontales Y demás Pero buenos hábitos Yo escuchaba recién Cuando venía en el auto El tema de los hábitos alimenticios Eso también Tema de la higiene Hoy en día Con el laboraje en el día Con el día a día Que uno sale A trabajar temprano Y la verdad Que es un buen hábito Llegarse el cepillito En el bolsito Claro Porque Necesitar Y cuando tengas que comer algo Siempre la idea Es que cuando uno Tenga una ingesta de alimento Después repase la higiene Pero también Hay como laburo Yo que sé Por ejemplo El tachiro Que está 12 horas en la calle ¿Qué quiere que pare? Se me complica ¿Y es que se juega la boca Sin el cepillo? Eso es como ponerse desorantes Y bañarse O perfume sin bañarse Perfectísimo ¿Cómo es? La gente que pone Te pone la pasta Te juega Y no tiene para nada No, no La verdadera limpieza La realiza el cepillo de dientes ¿No? La pasta es una ¿De la mano? Bien de la mano, sí Te voy a decir El cepillo Porque viste que hay Duro, blando, semiblando ¿Cuál se recomienda? O es según la encía de cada uno Depende en realidad De cada uno Pero para hablar A modo generalizador Siempre mientras más blandito El cepillo mejor Porque menos daño a la encía Tiene una técnica mala Y limpia bien igual Y se adapta A todas las concavidades Y convexidad de la superficie dentaria Entonces Si vos colocás algo duro O sea una superficie que convexa No llegas a limpiar todo Sí, sí Entonces Si hay que decir uno Para tratar de globalizar Siempre mejor De mediano a blando Después Lo Yo esto lo digo Porque lo vi en YouTube Es la aterrajada más grande Pero cuando Bienvenido sea Por el tema de blanqueamiento Que muchos utilizan El carburante Dice que eso Como que le saca El esmalte Todo sistema de blanqueamiento Trabaja en deterioro De la salud dentaria Todo tiene un Eso que se compran ahora Que son como uno Sí Las tiras de whitening Por ejemplo Que promociona Shagira Que te lo ponés Como protector bucal Claro Ah bueno También Sí bueno Eso también Mientras sea de uso domiciliario Y de venta al público Es porque la concentración Que tienen No es tan peligrosa Y generalmente Es un gel autolimitante Que después de un tiempo En boca Deja de actuar Entonces por eso Te lo colocás Y puede estar En manos de un experto Pero la idea Que si hay que hacer Un buen blanqueamiento Este controlado Por algún profesional De última que sea El que te dé Porque eso Te quita esmalte Si en realidad Te genera una desminerización De la parte del esmalte Trabaja un poco A nivel de la materia prima Y le saca un poco Es como cuando Es como por ejemplo En los autos Cuando tenés un rayoncito Le ponés la de pulir Más o menos Un estilo así Eh parecido Que te lo limpia Pero te come Claro Te va sacando En pura estética Bueno pará Yo tengo nada para hacerle Una pregunta ¿Vos vas a sugerir también? Es buena? Si vos lo ves todos los días Pero dejamos una pregunta buena Pero al aire No es lo mismo Pero vos sos muy de Eh me duele la muela Y tomas un calmante ¿No? Y en realidad No estás sacando De la infección O no Son cosas básicas Pero vos decís que hay gente Que piensa así todavía Pero ¿Y por qué no? ¿Y vos qué te crees? A ver a ver Si te empieza a doler una muela Y te tomas un calmante Es el momento nada más ¿no? Y es como que te doy el pecho Y te tomo una café aferina Es como O sea Distinto rango de nivel ¿no? Me refiero Pero De riesgo De riesgo Pero Bueno Si La ideal es que cuando alguien Tenga algo raro Que acude al profesional Como el arrodillo Porque tomas 10 días Amoxidal No Eso no Siempre Estamos Bastante en contra De la automedicación Eso de tomar amoxidal Bueno Cualquier tipo de antibiótico Porque si Estamos generando también Una cierta resistencia En nuestro cuerpo Cuando al futuro se necesite Algo más importante Seguro O sea que bueno Pero Lo mismo que hablábamos antes Todo hábitos Hábitos de Acudir al dentista O si tenemos hijos O si tenemos primos Hermanos Y ya somos adultos Tratar de inculcarle Los hábitos Bueno Ni hablar de la buena Higiene De la buena alimentación De evitar las bebidas Dulces En exceso ¿Te puedo pasar Una crítica constructiva Y un pique Que te puede servir? Todo lo que quieras El ruido que hace Hay que quitarle el ruido Sí El torno Silenciador Porque eso es el diablo Sí Vos sabés que ¿Qué le cuesta Ser un silencioso? Hay una historia Tras de esto Los más silenciosos Son los de rulemanes Cerámicos Es decir El tema de que El pasaje de aire A través de los rulemanes Cuando hacen girar Básicamente las fresas O la piedra Es lo que genera el ruido En un momento Se hizo algo eléctrico Pero había un poquito De peligrosidad Entre lo eléctrico La saliva El agua No tenía sonido Pero bueno Estaba Mercedes Que allá había un cortocircuito Entonces por eso Obviamente tenías uno Que disminuyen un poco El sonido y demás Pero bueno Se ha logrado Disminuir bastante Pero no se va Lo que sí Que te coloquen Audífonos Te están llegando Decenas de consultas Bueno Me alegro Dice acá Hola que tal Mi consulta es la siguiente Yo quería saber Cómo es el tema De los brackets Porque yo Los tengo Pero están hace mucho tiempo Pero están hace mucho tiempo Y tengo Y me los voy a controlar Y tengo miedo De cuando Me los vaya A sacar Para ponérmelos nuevamente No se pueda Sacar O sea como que Le queden pegados No te quedan Se cortan Pinzas Clac Clac La mayoría De los problemas Con los pacientes Es que los brackets Se los sacan solos Comiendo una pizza Comiendo un asado O sea que No se preocupe Que cuando llega El profesional Que lo está atendiendo Y tenga que desementarlo No va a tener ningún problema En hacerlo La diferencia De esos que Que son como Estéticos Sí Eso Es solo por lo estético Sí Solamente estético En un principio ¿De qué son? Ahí tenés de porcelana De porcelana Tenés de fibra de vidrio Tenés de zafiro Que es otro tipo De porcelana más dura Tenés distintos tipos De niveles de calidad Solo estético Solo estético Y en un principio Era estético En detrimento De la función Porque no estaba También desarrollada La tecnología Para desarrollar El bracket correspondiente Y había mayor frix Y bueno y demás Hoy en día Ya trabajan al mismo nivel Uno metálico Y uno estético Y realmente Yo tengo Por ejemplo esta corona En metálica y estética Estética por fuera Son frente estético Claro El frente estético Como lo mirá Y es del mismo color Si hago así En otro lado Entonces tengo metal Pero como no me río Lo primero que dijeron Vos te ríes mucho Así con la boca muy abierta Yo no me río mucho Y segundo Que no me río Con la boca abierta Eso depende de la Yo me saqué Yo me saqué la muela Y mirá Si me río mucho No No se ve la estética Bueno Yo soy un desbolado Así arranca el mensaje Todos son iguales ¿Cómo está el mensaje? ¿Bien? Muy bien Dice Igual Tengo todos mis dientes Mi pregunta Es si es real Que los dientes No tienen que ser blancos Como las publicidades Viste que se ríen No existe eso Estamos de acuerdo Y más bien Tienen que ser Más opacos O un blanco opaco O tirando más A color cremita No hay un color universal Cada uno tiene su color diente Cada uno tiene su color diente Y también depende de la función Porque dentro de un mismo color blanco Vamos a llamarle En la misma boca Tenemos distintas tonalidades Porque depende de la función El color que lo da Es la parte interna El calcio Es toda la parte mineral Que el organismo sabe Que ese paciente Que por ejemplo Está bruxando O que tiene un tipo De parafunción Necesita que ese diente Se la banque más Entonces está más oscurito El cañino El colmillo Siempre es más oscuro Que el resto de los dientes Para el tema de bruxar Placa medio relajante Para dormir Y primero hay que buscar El verdadero origen Bueno, dice que es un psicólogo Lo primero que necesitas Antes de un dentista O psicólogo No, bueno Tenés ciertas cuestiones Que te condicionan Y ciertas cuestiones Que te predisponen A una parafunción A bruxar Bien Hay que eliminar Temas articulares Temas musculares Temas de inoclusión Y una vez que eliminas De todos esos factores Si se sigue bruxando Hay que ir un poco Más profundo Y sentarte en un diván Y largar Una pastela O también Algo Algo Que en realidad El camino corto Es largo Hay gente que hay noche Bruxa tanto Que después se levanta Inclusive con dolores Sí, sí Es un bruxismo Para eso porque Durmieron con la boca Todo apretando Todo Se habla de que Es una enfermedad Nuevo milenio Pero no tiene nada de nuevo Hay estudios Hechos en Astrolopithecus De todos los fósiles Que se encontraron Que tenían los dientes Totalmente desgastados También O sea que Más allá De la guaraje En el día Del día a día Y aparte Tenés un problema Con el que Se te empiezan a aflojar Las piezas Más que aflojar Sí, sí Hay varios tipos Hay que hacer un diagnóstico Que de qué tipo Delucismo es Para ver Dilucidar De dónde proviene Y venir a atacar Y otro tema Yo tengo una consulta Al aire Que me encantó Y otro tema es Por ejemplo En mi caso Yo lo que tengo Es Retracción de ansía Tengo todos los cuellos puestos Entonces cuando voy A hacer una empresa Pongo en ionómero Y me han mandado Mil veces Qué palabra raro Utilizaste en dos minutos Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está Está el último leído No, pero te estoy felicitando Vete de eso De eso que Es más Las dos cosas que dijiste Ya me las olvidé Y lo número Que te ponen Para evitar la sensibilidad Y retracción de ansía Es esto Es Sí, sí Eso se dice Tengo la ansía muy abajo Y la raíz es expuesta Eso te produce sensibilidad Al frío Y al calor Claro Entonces yo por ejemplo Como en el helado Toma mate No, en el helado no tanto Pero por ejemplo En invierno Cuando está frío de verdad Me lavo con agua Tibia Tibia No van con el agua de fría De la canilla A mí pasa eso Porque me lo hubiera hasta No es normal obviamente No es normal El tema de las encías Es un reflejo De lo que pasa A nivel óseo En realidad Claro Cuando la encía migró Hacia arriba o hacia abajo Depende del maxilar Es porque también Se reabsorbe el hueso Y hay que ver Por qué Estuvo esa reabsorción ósea Si es una cuestión bacteriana El bruxismo También genera mucho Traumoclusal Y hace que se produzca La retracción de encía Y demás Pero bueno Primero hay que atacar Lo que lo está causando Y después también Se puede recubrir Hay terapias Con injerto en tejido conjuntivo Mucoso No me quiero poner técnico Pero hay posibilidades Ya te fuiste a cargar Te dije un par de palabras Para vos Ya me faltó esta vena Pero dejame completar esto No me quiero poner técnico Esta es la consulta Escucha A mí todo Todo no ¿Qué pasa? Yo soy de una clínica ontológica Centro táctico dental Que nos apoya Le mandamos un abrazo grande Me gusta mucho más A él Dice acá Mi señora Decí que soy la botevista En tal y por eso Entendés el tema Claro Ahí va Mi señora Muy buena aclaración Claro Mi madre Estudió Dos años Una vez me contó Y yo por eso Me sé más o menos Paleta Y eso que no Son incisivos centrales Incisivos laterales Caninos Muy bien Te digo que hoy Estaba recién Hace un ratito Antes de venir Hababa con mi hija Que estaba en pleno recambio De dientes De Aguille Y me dice ¿Cuántos dientes tengo de leche? Y me sabía decir O sea que Hoy en día Hay formación De salud En todos los aspectos Vamos a dar un saludo A toda la Gaby Un beso a la Gaby No te tenías cabrido nunca Escuché que te querías México ¿Qué pasó? Después la vamos Para ahí no termina consulta Estoy acá con el doctor Sigue, sigue Yo tengo un odontólogo Cabecera Pero viste Que las clínicas Van contando Cambialo Con él Escuchá No, no Eso es como Es mucha química El odontólogo Me lo asignan a El cepillado Te cepillas Y aparte Ellos saben Por las marcas Vos Te cepillas horrible Los dientes Te cepillas con mucha fuerza Y aparte No es así Y así con toda la fuerza Hay una técnica Pero en realidad La gente hace caso Yo la verdad Intento Pero no me sale Y la verdad que No intento Pero no me sale Que hay personas Que son aplicadas Y te das cuenta Desde que se sentó El interés que tienen Y decís Traeme la próxima El cepillo Que estás usando Y te lo traen Yo te lo deflico Todo Mauro En tres meses Claro Bueno Pero cuántas veces Por día lo usás Mínimo Tres Máximo cuatro Bueno Tres por noventa Son doscientos Treinta veces Lo estás usando Porque son tres meses Está bien O sea No sé si está bien Que lo defliques tanto Pero de última Si es un cepillo De cerdas blandas Esa cantidad Este compra los pichos Incluso se puede hacer algo Lo ecológico Cuando se pillan los dientes Y sale sangre ¿Qué onda? Está mal Está mal Obviamente hay un problema De gingivitis En inflamación O sea No lo puedo Habría que diagnosticarlo Pero normalmente Es una inflamación Del tejido blando Que no es normal Tampoco que estén ¿Puedo contar cuentos Al final del cepillo? No La pregunta que quería hacer Ahora no Pero en el tiempo De antes Se estilaba A los niños Los dientes de leche Que se los enganchaban Con la puerta Y hoy sigue estando Ahí por TikTok Y por YouTube Sigue viendo Hay veces Que uno le dice En determinada edad Del paciente Hay una coexistencia Donde hay una pieza dentaria Permanente Que está queriendo salir Y una de leche Que ya debiera salirse Y yo le digo Al niño o a niña Que le doy un mes Para que se lo saque Y que juegue Y que está con movilidad Como para evitar Hacer una extracción Y ahí puede entrar Este jueguito De que a lo mejor Que se yo Lo saque Pero no es lo ideal No, no Mauro Jueguito Mi padre Te hacía Mocer una puerta Por eso Yo desde mi punto De vista profesional Lo puedo dejar Pero Mauro Estamos perdiendo Los valores En la sociedad Un pestillo Son todos sensibles Todos me oprimen Todos me Mi hermano Lo tenía la muela Floja Si estamos en charla Asado Tío Agarrando El helicóptero Mi hermano Lo tenía la muela Y mi viejo De la puerta De calpón Y arrancó el auto El trator Dice acá Soy la más grande De tres hermanos Yo tenía Dos muelas De juicios Mi hermana Perdón Dice Soy la más grande De tres hermanos Yo tenía Una muela De juicios Mi hermana Tiene dos Mi hermano Más chico Cuatro Fue la evolución Pero al revés Al revés De eso es Biología Imposible de definir Pero hay una realidad Que hoy en día Vienen con menos Dientes de fábrica Que lo que normalmente ¿Y cómo te afecta En lo estético Venir con menos Dientes de fábrica? Es muy común La genesia Decisivos laterales Superiores ¿Estaba bueno ¿Y en castellano? Los que están Al lado de la paleta Entre la paleta Y los caninos arriba En el colmillo ¿Bien? Entonces Eso afecta La estética Y la función Porque automáticamente No tenemos Las piezas ventarias En la sonrisa Tenemos Dos ventanitas Del amor Mirá la pregunta Es difícil Que te voy a hacer Si yo hablo De una familia Que son Vegetarianos Bien No Vegetarianos Y durante varias Generaciones Mi familia Ha sido Vegetariana ¿Puede llegar Al punto Que un día Nazca sin los colmillos? No Sin colmillos Nunca se ha visto En realidad No No Es difícil Imaginate Que a modo La función Es desgarrar A modo de importancia Imaginate Un tigre Un león Que te la ceba Sin colmillos Es el colmillo El que tiene que estar En boca Y es el que uno Dentro de Pero eso Te es tigre De ser carnívoro Si Si Pero más allá Pero más allá De la ingesta Del alimento El canino Cumple funciones De oclusión Que son muy importantes Para proteger La articulación La musculatura Y demás No solamente Para desgarrar En realidad Mauro Como yo no soy vegetariano Y cuando veo vegetariano Le digo ¿Sabes por qué Como carne? Porque ¿Ves que tengo colmillos? Claro Si tengo colmillos Es porque vengo diseñado Para comer carne La naturaleza es sabia ¿Los dientes se mueven? Si A lo largo No salen arrugas No salen canas Los dientes se mueven Se mueven Se le fue una A voslo Se le fue una Se le fue otra A veces Ellos Ellos quieren sacar Insidia No quieren sacar una muela Para no dejar el espacio Y se entra a correr la Porque se muevan En el vector En el sentido que uno quiera En el tiempo que uno quiera Ya es otra cosa Pero si Tienen una tendencia ¿Y hasta cuándo crece? No La muela crece Hasta que se forma por completo Las raíces y la corona Y después lo que va haciendo Se va a expulsar El hueso lo va expulsando Cuando no tiene función O cuando no tiene antagonista Pero bueno Vuelvo a hacer un capié Con respecto a la parte de hábitos De limpieza De la parte de higiene De la parte de bebidas Libre de azúcar Frutas Siempre después de una buena ingesta Hacer una buena técnica De higiene ¿Crees que es cierto Que la manzana ayuda A oír un mito? Que limpia los dientes Que si no tenés Para cepillarte los dientes Seguida Comete una manzana Te dicen que va Es mentira No tiene mucha lógica No La verdad que no Pero bueno Viste que se dice Es un mito Capaz que Rosario López Acá en Montevideo No se le escucha En realidad Me dejaste ¿Chicle? ¿Chicle? No Sí, acá en Montevideo Dicen Si no tenés Un día No te podés Por X cosas Cepillarlo En la calle Chicle, Yuri Un chicle Bueno, ahora están Los chicles Supuestamente venían Con no sé qué Que te limpiaban los dientes Un chicle Jamás Porque te ponen No, reemplaza El cepillo Y el hilo dental Dice acá Hola, loco ¿El ejuego de bucal? El ejuego de bucal Es como un desodorante No va a limpiar Hay uno que te quema Mauro Claro, depende De la idea Que no tenga contenido alcohólico No sirven para Un tema de limpieza No, porque Es algo químico Y supuestamente Hace efervescencia Y con las partículas Arrastra Por arrastre mecánico Hace la limpieza Pero no reemplaza Un cepillo Dice acá Hola, loco Tengo O sea que ya no sos Mauro Son locos Por parte de esta Me encanta Dice Hola, loco Tengo una muela de leche A los 28 años ¿Cómo se explica eso? Hay que sacar Una radiografía Y ver por qué No hubo recambio Por la pieza permanente Capaz que piensa Que es de leche Y es una permanente También Pero si lo da Por sentado Porque debe saber Que es de leche Y a lo mejor Tiene una genesia Capaz que Muy probablemente Sea un muela de leche Inferior Para poder seguirnos Estamos en Virtus Dental Montevideo Virtus Dental Consultas ahí Virtus Dental Montevideo Consultas De todo tipo Los puedo ayudar A través de todas las redes A través de las redes Y si está con Natalie Pérez ¿Vol? Claro La Natalie Pérez Que salió La reclama Que es del edificio ¿Cuál? No sé No, Natalie Pérez Es que hace la canción Con Chano Creo que No, no, no Ay, me mataste Mi grado de farándula No llega Yo me acuerdo Sé que ha hecho A una que otra Novena Pero no Sé que canta también Así que puede ser La vi y le dije Arroba La clínica Estamos queda Arroba ¿Dónde queda? La clínica Sí Estamos Eduardo Acevedo 18 de julio Repito Virtus Dental Montevideo Para cualquier consulta Ahí tenemos Lo más importante Creo a destacar Es que es un centro De capacitación En donde se ofrecen Tratamientos Con los mejores niveles De atención Y a un costo De curso Porque son pacientes Para pacientes de curso Mira, Pablo Gente de un laboratorio Nos está escuchando Quiero ver el nombre Porque viste que a veces En el perfil de Instagram Está el nombre, ¿no? Quiero ver Pero no lo firmó Pero yo estoy entrando Al perfil de... Tremendo chumas Se llama Gastón Ya le cae con el aviso Se llama Gastón Gastón Porque la mujer Es laboratorista Así que está pendiente Nunca ejerció Nunca ejerció Dice acá Saludos muchachos Acá se sigue laburando Con su compañía Metiéndolo en el laboratorio Mirá Y manda la foto De un laboratorio Haciendo piezas Ahí está Haciendo arte Hacele la muela Para Adrián Que le falta La muela La placer Mauro Me la hace la muela Bueno y hoy en día Eso que hay en el laboratorio Tiene mucha Está facilita la cuestión Por las cuestiones 3D Y todo Que ya Más adelante Otro día hablaremos Bien, bien Mauro Qué linda charla No, muchas gracias Chico La verdad que me siento Me ven la introducción Y nos sacamos pila de dudas En cuánto En media hora Vamos a venir Para que está buena Para él va a venir de vuelta Puedo ver que estamos En marzo En marzo No, pero tengo Tengo la verdad Dice acá Mauro ¿Rinde el cepillo de dientes eléctrico? Sí Pero Lo malo Del cepillo de dientes eléctrico Es que uno tiende a pensar No, además Uno tiende a pensar Que lava por sí solo Se olvida de la técnica De inclinar O sea que suma Pero que se le dé El mismo movimiento Que el cepillo convencional ¿Me siguen? Sí, sí, sí Porque uno dice Ah, me limpio Y se queda así Y se cuelga Y no, no es así Pero bueno, sí, sí El que le pregunta Al dientes Si se lo puede cepillar ¿Sabes? ¿Cómo es? El dentista ¿Qué pasa? Le pone el diente de madera Al caucho Sí ¿Me lo puedo cepillar? Es igual a cinco A ver, buenísimo Hay mucha gente haciendo chistes Me imagino Es un tema para El otro Hay un chiste que es más fuerte Lo sabés, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál? El que se le está sacando una muela Se le acerca Y le pregunta Churi Churi Dale, Churi ¿Vosotros? Usted hizo 69 Está, Churi, está, está ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Vos tiene la culo en la frente? No, por favor Chico, eso termina ¿Cómo lo vino? ¿Cómo lo vino? Bien Churi, dame un viejo Es un crack Pero me sacó Vos, sacó Fácil 7, 8 dudas En media hora Un crack No, no, yo te tiro No, no, te felicito No, no, te felicito No, muchas gracias Tu entrevista muy bien, Daniel ¿Eh? Después se puede Las pilas No, no, no Tengo buenos guías Es fácil El Dani va a hacer un programa En breve Que tiene Yo sé que no tiene Entrevistas Y vos Escucha, Moro No es por nada Pero llevo seis horas a la iz Sí, claro El mes que viene, ¿no? El mes que viene Con los entrevistas Pero en las redes Vamos tirando Propongo un tópico específico Para el mes que viene Y así lo desarrollamos Señores, se viene el rocío En los mismos locos En una galaxia Muy, muy lejana Encontrarás Olvidate Ya no tenés que ir A una galaxia Muy lejana Para que tus figuras Favoritas Estén con vos La fuerza te acompañará Con solo acercarte A Collectibles Personajes y superhéroes De las marcas Funko NECA McFarlane Y Hero Clicks Los encontrarás En nuestro local Embasques 1418 O ingresá en la web Collectibles.com.uy Collectibles Figuras que cuentan historias Olvidate de Google Ahora hay una nueva búsqueda Opinión Análisis Investigación Rigor Agenda Credibilidad Libertad ¿Qué estás buscando? Información No busques más Todos los jueves Como marca la historia Una nueva búsqueda El periodismo de siempre Suscribite En búsqueda En búsqueda.com.uy Las bombas de calor De aguas y piscinas Son la mejor opción Para disfrutar El verano Más tiempo Ofrecen un sistema Avanzado Para mantener el agua A la temperatura Perfecta Son fáciles de usar Y seguras Comprá la bomba De calor Para tu piscina Hoy mismo Y seguir disfrutando Del verano Más info En www.aguasypiscina.uy Con motivo De la semana De carnaval Escucharemos A continuación Reflexiones A cargo Del señor Edison Campiglia En un desfile de carnaval Me acuerdo La batería No se quería poner el gorro Porque lo había traído recién Y tenía todos los pinchos Para adentro Le lastimaba la cabeza Le tenía la cabeza sangrando Le dejaba Entonces El dueño Del hambúrguer Muy inteligente Encontró Una solución Samolónica Sacó una bolsa Marca Le dijo Que si desfilaba Con los gorros Le daba la bolsa Hasta su lima Fueron caminando Más o menos Ida y vuelta ¿Qué tenemos que aprender de esto? La droga Te ayuda a cumplir Tus sueños ¡Feliz carnaval! Diamantes orientales Con el profe Gerardo Pérez Tiempo para un departamento Que brilla A través de sus Piedras Semipreciosas Zona con historia oriental Pero que baila A ritmo brasileño Diamantes orientales 19 recorridos Con historia Es un buen momento En diamantes orientales Para comenzar A desandar Un departamento Con nombre de héroe Y perfume de frontera Presenta Uruguay Natural Descubrí grandes experiencias Bienvenidos a Artigas Con conejo El lavador Está solucionado Sumate a los miles de uruguayos Que ya probaron la nueva línea De jabón en polvo Jabón líquido y suavizante Conejo Máxima calidad A un gran precio Conejo El lavado Solucionado Rafa Cotelo Rinde homenaje a Robert Robert dice Buen día Más veces Que nadie En una sola mañana Se viene la lluvia ¿No? Mostró Gente que se pierde Sin saber a qué piso iba Y a la que ayuda Sin dudarlo ¿Y el abogado? ¿Era del 601 O el 903? Y los días de lluvia Es el que se encarga De que el piso Este reluciente Todo el tiempo Sin importar La cantidad de zapatos Que pasen por el hall ¿Nos vemos, Motro? Bien dicho Robert es un monstruo De la limpieza Vaya este homenaje De limpiador Líquido Cristal Nacido 100% En Uruguay Para que Robert Desinfecte y perfume Más fácil Y rápido Cristal Lo que más le conviene A tu hogar En Círculo Católico Ampliamos nuestra red De atención Inaugurando Nuestro nuevo sanatorio Galicia Un gran complejo sanatorial Para la mejor atención De nuestros socios Y al servicio De todo el sistema De salud uruguayo Nuestro nuevo sanatorio Ha sido renovado En tecnología E infraestructura Con más policlínicas Más camas de CTI Más salas de bloc quirúrgico Una nueva emergencia De adultos Con unidad de dolor toráxico Un centro de hemodiálisis Equipados con la última tecnología Y el mejor centro De atención cardiovascular Del país Todo en un mismo lugar Con la atención cálida Y humana de siempre Asegura tu salud Con los mejores planes Para socios FONASA Y particulares Con más beneficios gratis Volve a tu casa Llama ahora al 1870 Y afiliate A la mejor mutualista Círculo Católico Estamos con vos Imagina una galería Donde se concentren Todas las tendencias Cultura Arte Literatura Moda Gastronomía Salud Estilo de vida Actualidad La información de Revista Galería Te permite Mirar Tocar Oler Sentir Y disfrutar Cuando salís de una puerta Se abre otra Diferente Pero igual de entretenida Todos los jueves Con búsqueda Revista Galería Abrí tu mundo Suscribite en Galería Punto com punto hoy ¿Qué quiere? Un quiroplástico De columna en columna Si señor Pasan 10 minutos de las 10 Estamos en lo mismo Con Salud Grande de Mauro Que dejó Muchas cositas En el ambiente Muchas preguntas Dejó la bicicleta Y eso está fuerte Padre La camioneta de Mauro ¿Qué le dije? Claseá ¿Puedo vivir adentro De esos camionetas? Los autólogos dicen Que esta raca Bueno basta Sí, una abuelita Que lindo Corra suerte Racamuela Acá bueno ¿Cómo estás Ro? Buenas noches Bienvenido Los estuve escuchando Que estaban ahí Dando mucha información Sobre la salud bucal Sí, estamos bien Estamos creciendo En realidad Me preocupa Porque quiere decir Que nos estamos poniendo Gente adulta Antes hablábamos De disparate Hablamos de mentes tópicos El que tenemos Que seguir haciendo disparate Porque Vichy De hecho me llamó Y me gustó mucho Muchas mujeres Escribiendo para la columna De Dentista también ¿Está bien? Y está buena A vos te gusta Que te escriban mujeres Las fachas que tienen ¿Dentista cómo está? Vos escuchá Vichy Creo que esto Tiene su presentación Sí, señor Sale la voz De André Guaguru Pero bueno Es ella, Rocío Por suerte, ¿no? Por suerte Te cae la ficha De que te estás poniendo viejo Cuando escuchás Y enseguida Te acordás de él Andrés Guaguru Nos trae su columna retro Pasan 10 minutos De la 22 Adrián estaba disperso Por eso lo arranqué yo Si no vos sabés No te falto el respeto Quiero que presentes A mi amiga A tu amiga Rocío Que viene con un tema Me parece que es mucho material Sí, mucho, mucho Es que Guaguru Viste que te hace Te mata No, o sea Él Como uno sabe Que él es como lo antiguo En persona A la tercera Yo como que Trato de venir un poco Para acá Porque si no Es Guaguru Estaba aflojado un poco Porque aparte Ustedes chiquilines ¿Cuánto lo han aguantado? Con él Se pone Corría el año Y era amigo Y era amigo de Taranetti Aparte me gusta mucho Yo que diga chiquilines Ya me llenaste La juventud Ya te ganaste ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno Ustedes no sé si vieron Pero en las redes Solemos adelantar un poquito De que vamos a ver Pero yo dije Les voy a hacer Un Una adivinanza Los chiquilines A ver Ya que ustedes Estuvieron presentes En los años 80 O hay alguno menor La edad La edad Trece años La edad A los 80 Estaba casi naciendo Tenía tres años No Qué bueno Yo les tengo Una adivinanza Este personaje es Presten atención Chiquito Peludo Mal encarado Y come gato ¿Quién es? ¡Chiquito peludo! Ya sé, cole ¿Quién es? ¡No hay problema! ¡No hay problema! Dijiste el come gato Y te iba a decir adiós Pero el chiquito no era Bueno Peludo no come gato Que mira Que la gente se esconde Como suena Bueno Ustedes A ver ¿Les gustaba Al? No llegué a la época Durada de Al Era tierno Pero Qué raro Porque Ya en los 90 Pero no mirá Me acuerdo Sí Pero por cosas después Que mirá Que decían No hay problema No hay problema Es su Con Willy Willy era el dueño Le gustan los gatos ¿Verdad? Exacto Bueno ¿Cómo se llamaba el gato? Suertudo Lucky también Suertudo Pero vamos a Vamos a ir Vamos a Profundizar ¿Saben lo que significaba? Porque tenían varios ¿No? Sé lo que quiere decir A ver Amorfismo lejano fantástico Muy bien Aplazos Aplazos ¿Qué boludo? Era mi serie de Willy Ah bueno Entonces cuento con tu apoyo En esa época se miraba Mirá Yuri Sí Alf Los Magníficos Lobo del Aire Relámpago Azul Y Los Magníficos Yo soy Osito Gomi ¿No es de esa época? O es más todavía No Osito Gomi Mucho más para acá Yo soy esa Yo soy esa Bueno fue una serie Súper popular ¿No? De los años 80 Pero Ustedes saben que Alf era una marioneta ¿No? No sé Que nunca supe No era un macaco vestido Las dos Era una marioneta Que fue Hecha Construida por Paul Fusco Que era su productor Inventor Como le quieran llamar Paul Y él Hizo una marioneta La cual se la presentó Al productor Del show De los Muppets Que no sé si también Lo habrás visto De los Muppets De Muppets Show ¿Qué chichán es que se parece a un Muppet? ¿Cuál es? Eh no Bueno No sé No le gusta que la compara ¿No? Bueno entonces Él hizo esa marioneta Y se la presentó Al productor De Muppets Y que hicieron juntos Un proyecto Y lo presentaron En NBC ¿Qué es eso? Eso fue en el 84 NBC es la marca Como si fuese En el canal La cadena Televisiva estadounidense Entonces ¿Qué sucedió? Que dos años Más tarde O sea en el 1986 Fue que se lanzó La serie Bueno yo nací ahí Claro Claro Estabas en pañales Y tu mamá miraría a Alf Cuando estaba dándote el pecho Y no sé Mi padre siempre gustan los gatos Capaz que Vos sí que por ahí Bueno Bueno Entonces Empezó Del 1986 Al 1990 Fue la emisión Digamos En cadena abierta Pero que está sucediendo Hoy con la industria Del streaming Que está Netflix Está Amazon Está esto y el otro Está HBO Max Que hoy en día Lo emite Y es una de las series Más vistas De HBO Max Hoy en día Real Claro Yo lo voy a ver de vuelta Yo lo veo en Brasilero ¿Fuera a jugar? Sí Mira que divertido Más divertido No hay problema En Brasilero No 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 Es un último problema Mira y el Chavo Mira El Chavo el otro día Me dio un capítulo De 15 minutos en Facebook Bueno Me muero El Chavo A mi yo lo amo La familia Que digamos Lo rescató Porque lo Se estrella con la nave En el garage Al aterrizó en el garage De la casa de los Tanner Mirá Que era la familia Adoptiva El plato volador cayó arriba De la casa de los Tanner Resulta que Alf Siempre O sea la familia Tanner Le decía Pero como viniste a dar acá Como caíste acá Y él dice No lo que pasa Que en Melmac Melmac Que era el planeta Donde venía Alf Parece que todos Enchufaron a la vez El secador de cabello Y bum Flotó todo Es divino Es como algún Muy peludo aparte Como algún barrio De acá Es lo mismo Claro Como mi casa Que tiene tapones Todavía Bueno Entonces Enchufar El calientacama El calefactor Y un secador de perro Te ponía a bañar Y bum Salta toda la mierda Bueno Parece que Alf En Melmac ¿Tú sabes cómo se llamaba Alf En su planeta? En Melmac Gordon era el apellido Gordon el nombre El nombre Gordon Schumann El apellido Gordon Schumann Muy bien Gordon era el nombre Ah pues se llamaba diferente Claro Sí, claro Los que lo adoptan Le ponen ese nombre Le ponen Alf Por lo que dijo Amorfismo lecano fantástico Exacto Nació el 28 de octubre De 1756 En Melmac Porque acá hay unos datos Que tienen que prestar atención Porque en Melmac O sea no daño terrestre Año de Ah y van sumando Restando ¿Cómo es eso? Escucha Cuando llegó a la tierra Tenía 228 años Supuestamente ellos Viven 650 años En Melmac O sea Por eso te dijo Larga O sea Es todo un tema Sí, sí, está complicado Vean cómo es el tema Y hoy en día 2023 Alf Tendría O sea Desde que lo conocemos 37 años ¿Cuánto sería tendría? 697 Ya se peló Se peló No, se peló hace pilas Yo lo que estaba a la vuelta Boludo Tú que estaba a la vuelta Se cae Porque aparece en un galpón Sí, bueno En cualquier día Se nos aparece uno En el patio de la calle Hace poco Que hay avistamiento Hace poco Acá en Uruguay Bueno, pero no hay aplicaciones Yo porque en realidad Como se viene La tercera guerra mundial Lo que están haciendo es Nos están viniendo A dar señales De que vos La están cagando Esto ya lo vivimos nosotros Muchachos Les venimos a decir Que se viene la podrida En serio Y ustedes le están errando Ese mensaje Que nos vienen a dar Por eso hay tantos ahora ¿En serio? Claro ¿Pero por qué no hablan Y dicen eso? Porque se aparecen Porque ellos hablan Pero hablan con los contactados No contigo No pueden contactar contigo ¿Y cuántas personas viven ellos hoy? Bueno, depende Bueno, te acordás que una vez Agarraron a uno Y se lo llevaron para Marte Y volvió viejo Porque allá se ve Que los años pasan más rápido Con los perros Se fue con 20 años Volvió deshecho Con los perros Cumplificado Bueno, la serie Tuvo cuatro temporadas Y 102 capítulos 102 capítulos Así que si lo quieren mirar Y eso es lo que sigue pasando Hasta ahora Que mata en HBO Max Sí, tal cual De verdad Lo que pasa que Realmente Tenés que sentir esa época Para que te guste O por lo menos Haber vivido algo de eso Lo que pasa es que También hay un tema Y es Es generacional Mil plataformas Donde Ver lo que vos podés elegir Hoy el on-demand El vivo Prácticamente no existe Vos hablás con cualquier gurita Y el gurita dice Vení a ver tal cosa Y no me interesa No, lo miro después En la época De nuestra jury O lo mirabas en vivo O ibas a la escuela El otro día Y te contaban Y te decían Vos viste a Alf No, yo no lo puedo Y te contaban Porque no lo volvías Ahora Cuando apareció Una videocasetera Fue una solución Exacto Pero en esa época En el auge de Alf No había ¿Cuál era la competencia De Alf en ese momento? De Digamos De tipo Marioneta O de tipo Serio ¿Qué se miraba ahí? No, porque entre los canales Intercalaban Me parece a mí Con que cada uno Sabía que tenía Un programa Que era fuerte Y lo ponían En diferentes días Por ejemplo Los lunes El 12 te daba Gran lunes Claro Los viernes El 4 Los miércoles El 4 Te daba Alf Los viernes Te daban Lo magnífico Todo así era Estaba como Todo escalonado Exacto Bueno No sé si sabían Bueno Tú que sabes mucho Del tema Daniel De Alf ¿Sabías que el elenco Tenían como muchos roces Y problemas No, ya tanto No me meto en el timbre A la gente Siempre Todos se peleaban Con todo Siempre Pero sabés ¿Sabés cuál era el tema? Era Willy El que se empleaba La tira El señor El pelado Viejo Exacto El de lentecitos Se pasaba Porque estaba Se molestaba Porque qué pasaba Para grabar Media hora Digamos De que quedara La tira pronta Eran 25 horas De grabación De ellos Sin parar ¿Cómo? 5 horas un día Si pasaba Grabando Entonces Él Estaba como exhausto Tal punto Que se agarró Se agarró La marioneta A patadas Que ahí vuelvo Al tema De la marioneta No sé si ustedes Recuerdan Cuando Los episodios Que muchos Alf Aparecía como Detrás del sofá Porque esa era La marioneta Que estaba De mitad Se lo veía En la presentación En algún capítulo De Cuerpo T Exacto Si no muchos Que era un actor Enano Si Que medía 83 centímetros Me dio 83 centímetros El actor ¿No? Y bueno Nelson No Ese era más chiquitito El sí señor El problema El sí señor Sí señor Me tiran a Fermín Porque en aquella época Capacá Ardol ¿Tocó lo de Ardol? Claro Sí, sí, sí ¿Sabes que era Ardol? Sí, sí Obvio El chiquito El morochito Es que sí Que hacía de niño Pero era un adulto Bueno O sea Repasemos Tomalo por niño No va Sí No, era como la Como la película Chiquitito Pero peligrosa Sí, está esa Ahí va Bueno Dice acá Ese actor que interpretaba A Wills Terminó como linchera En las calles Por ahí todas las drogas ¿En serio? Tomaba Era tonta Mirá Qué locura Sí, sí Después de aguantar a Alf De hijo Me las tomo Bueno Era Willy El papá Después estaba Kate La mamá ¿Se acuerdan? No Después estaba Lynn Que era la adolescente Que era preciosa Vos te acordás De Lynn Sí, claro Sí, sí, sí ¿Está buena esa de Lynn? Más o menos Ah, era muy bonita Perdón De este mensaje es buenísimo ¿Cuánto dijiste que vivía Más o menos 600 y pico de hecho? 150 ¿Sabes el quilombo que tenía Con la reforma a la seguridad social? ¿Con qué pagar jubilación? Sí Te jubilas los 500 años Bueno, pero les conviene Si fuera así Ah, si aportas A los 500 años Sosteneme 150 años viejo Claro Se te olvidaste Se te olvidaste Bueno Me preguntaste chiste a alguien Sí Por el tiempo Después está Está Brian El niño El nene Que era súper amigo de Alf Y después estaba El matrimonio Que eran vecinos Que la pobre señora La señora La señora La señora La señora Raquel 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 La idea con los muchachos Raquel y Trevor Eran los vecinos Pero ¿Qué pasaba? Raquel estaba por ejemplo En su casa Miraba por la ventana Y veía a Alf Así todo peludo En el baño De los vecinos Y decía ¿Qué es esto? Y Alf Por eso los llitos Veía la trompa peluda Y ella se iba hasta la casa A ver qué había Pero siempre la persuadían Y Alf se escondía En la cocina siempre Bueno Y ustedes saben Que eso Que le gustaba comer Mucho gato Gato Y no hay dulce Comía dulce de la ladera ¿No era la que comía? Dulce Dulce Ay, para lo que me hiciste acordar Sabían que cuando empezó La serie El tema era que Alf Hacía como de alcohólico ¿Se acuerdan? Que tomaba cerveza Todo el tiempo Ah, sí Tomaba, sí Eructaba También Pero, Adrián Qué bien Mirá Pero vos me tirás Yo te Te aquíé Tal cual El tema El tema es que en Melmac Es de buena educación Eructar Eructar ¿Cómo los árabes? ¿Qué tal? Los árabes No los árabes No los árabes Y el árabes Eructa Porque si no Si come y no eructa Porque no está satisfecho Exacto El lugar preferido Era el 1414 Para comer gato Bueno Y era de mala educación Comer con la boca cerrada Era de mala educación Boca cerrada Boca cerrada Mala educación Después Eructar Buena educación O sea Todo como medio Al revés Y después Comían chicles Pero saben de qué sabores De banana Siamés O persa Como los gatos O sea Depende del gusto Del chicle Dice acá Perdón Porque hay mucha gente Que manda fotos De Willy De cómo terminó Usted capaz Que está tan leja La foto Pero en realidad Después también Hay mucha gente Que Hay mucha gente Que dice Es verdad Lo de Willy Que terminó En la calle Fumando crack Y hay otros Por ejemplo Acá Que dice Que es mentira Un tabloide Publicó Que encontraron A Willy Indigente Pero no es así El propio Willy Le hizo un juicio A ese diario A ese tabloide Y se lo terminó ganando Mirá que bien Hay dos versiones Tenemos muchas versiones Que dicen eso Que Willy Es muy indigente En la calle Pero mirá que eso pasa Con tipo Actores Famosos Macal y Carqui Tomó la que le interesó Los rulos De la pequeña Lulú De la pata de palo También ¿Qué? De la pata de palo Morgan Freeman ¿Qué? No otro La pata de palo El negro Darío Silva No, un americano El Comi Willy Ese ¿Qué? Willy Cosme No sé cuál Enero sí Bueno Enero Billy Cosme Ah, Bill Cosme Pero ese Pero ese porque Era un toca toca Billy Cosme Billy Cosme Billy Cosme Billy Cosme Billy Cosme Bill Cosme Bill Cosme No hay que te vayan de nuevo Vamos hoy Come Willy No, no Para Si dijiste Mal el nombre De Bill Cosme No Sáquenlo al abuelo Germán Brenda Germán Sáquenlo al abuelo Acá por favor Billy Cosme No Esperá Adrián Porque esto es grave Si vos no sabés Que Bill Cosme Se llama Bill Cosme Estás malo Se aburrió y abrochó Todo lo que había No, porque era muy toca toca Parece Si, toca toca De eso dicen Tiene varias denuncias Tuvo varias denuncias Si Bueno Y Alf también Esto capaz Esto Capaz que a ustedes les interesa Por el tema de noviazgo De mujeres Todo eso Que Alf tiene la teoría De tres pasos Yo les voy a contar Cómo es ¿Qué? Tres niveles Digamos de noviazgo De ahí De relación con las mujeres Dice Que primero Como que Estas tres cosas No puede faltar Para que una relación funcione Según Alf Primero Intercambiarse los calcetines O sea, las medias Estoy bien eso Mi mujer tiene unos soquetes Que me sirven a veces Y yo los uso Pero usados ¿Eh? Usados Sí, claro No, usados Igual calza menos que yo Me queda medio estirante Es bien no fuera Calma Eso ni loco Ya te digo no Después prestarse La pelucita del ombligo Ah No No, ya no es mucho No se me genera Bueno, él dice Aparte de la pelusa del ombligo La pelusita del ombligo Ah, es un blushing progresivo Sí, como un matorral Sí, y quemamos Y después Escupir en la sopa del otro Bueno, eso sí Está bravo Eso se hace Eso ya como que No es la sopa justamente Pero Eso se hace Se escupa igual No es para la novia ¿No? Era una práctica muy común Es como Eso ya era como El sumum Digamos Cuando ya está Ya te puedes casar Terrible Terrible Bueno, era así Esos eran los tres elementos claves Para que una relación Funcione Eso sí Qué locura Después Él tuvo dos novias Una que se llamó Ronda No sé si se acuerdan ¿Pero era humanas o...? No, el Melmac El Melmac Estamos hablando del Melmac Ronda y Momo Rondamos 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 17 años estuvo en pareja ¿Pero qué pasó? Parece que la extraterrestre femenina Se fue con otro Se lo dejó Se fue Lo costó en milas yotas Pero pasa en todos lados Sí Me lo hicieron Y bueno Y viste que Y no Melmac En la tierra En la tierra ¿A quién no le pasó? No Para ambas partes Estamos para eso Sí Bueno Y Alf tenía muchas frases De cabecera ¿No? Como No hay problema No hay problema Que hay de nuevo Willy Que hay de nuevo Willy Que hay de nuevo Willy Después de Suertudo 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 De nuevo Willy Mirá Y acá hay una frase que dice A lo único que hay que temer Es al temor mismo Y a las brujas Esa era una de sus frases Que tenía mil De hecho con Alf Hicieron el reclame de Realco No hay problema Era por ahí No lo sabía Sí, claro Bueno Yo pasa Vos lo agarré Muy de chico Se ve al Alf Sí ¿Cómo el Alf? Te estaba hablando de un ícono De la televisión Sí, sí, sí Es como Alf O sea, no lo podés tocar Sí, no lo tocás Es como el chavo Ah, ¿vos qué edad tenés? En la cédula Ah, no me pese esa cabeza No, es como el chavo Es como el chavo Son íconos Yo les voy a decir mi edad Pero que conste Que esto es primicia mundial Porque creo que ni yo misma Se me da de tanto No me voy a esconder la edad Bueno, nací en el 87 Está bien, tenés 35 Sí Está bien Entonces, bueno No, pero el Alf no lo viste Vos también, más o menos No, no ¿Cómo no lo vi? Sí Lo llevas bien Pará, te voy a contar Sí que lo vi Lo vi O sea, lo vi No sé por qué Pero lo vi No es que estaba en ese momento Chiquitita viéndolo Pero no sé en qué canal lo pasarían Pero lo vi Y mi primer personaje favorito fue Alf De hecho Y tenía un peluche Que metías los deditos así Y hablaba Y no, no, no O sea, fue mi primer juguete favorito Está bien Porque son cosas que quedan de ahí Como el chavo eso Exacto Después, él comía mucho Y sin parar ¿Por qué? Porque en Melmac Tienen ocho estómagos ¿Mirá? ¿Saben? Y el tema es que ellos no engordan No engordan para afuera Engordan para adentro Hasta que explotan Claro Y así parece que falleció Adri Te cuidaba Vos fijate que Con ocho estómagos Vos con uno solo Hacés eso En serio Y eso que no me gustan los gatos No, 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 no No te gustan los de cuatro patas Eso que no es como los gatos Bueno, entonces por eso Parece que hacen como implosion Y bueno Parece que su familia El papá Y los abuelos Pesecieron de eso Claro De comer De comer mucho gato Que esto es trágico Se nos está terminando, ¿no? Ya estamos y media Ah, bueno, bueno Tenía algunas cositas más Sí, pero En realidad Lo que más Quería resaltar Es eso, ¿no? De lo que significó Para esa época, ¿no? Para los ochenta Tanto así como su presentación Recuerdan que Bueno, bueno Recuerdan que empieza Con la cámara Con el VHS Que él mismo estaba filmando Después apoyan la cámara En el piso Y hacen lo que sería Una selfie hoy Exacto Que el celular lo ponés En el piso Y se paran todos Mirando Un adelantado Un adelantado Y estamos hablando Bueno, era un adelantado Para esa época La gente Era como el topollillo Ah, sí Ah, ese también era De mi época Era un adelantado Sí, sí, sí Bueno, otra cosa La serie se terminó Como abruptamente No sé si recordás Que tuvo un final Como medio triste O trágico Como que lo fueron a buscar Los primos de Alf Que al final estaban vivos Y ahí los interceptan Los de, digamos De la NASA Suponete Los policías Todos lo quieren agarrar ahí Y ahí termina Entonces todos Quedamos pensando Taz se lo llevaron Hay segunda temporada No, ¿qué pasó? Hicieron una película Luego De Alf Ah, es verdad Que ahí le dieron Como otro final Que en realidad No, él se había hecho Como embajador En la tierra De los extraterrestres Y tal, tal Pero se truncó la serie Porque era muy caro Realizarla Y ¿Qué pasó? La invisible Se empezó a exigir Los derechos De todo De Alf O sea De los juguetes De todo lo que tuviera Su imagen Entonces se negaron El productor Y ahí se armó cagas Mirá Hablando de eso Como para darle Un marco final A esto Que vos estás diciendo Que está buenísimo Dice En el 4 Lo pasaban Estaba hablando Que en el canal 4 Hicieron un concurso Donde vos llevabas Un dibujo Y participabas Por un peluche De Alf Varios de los que estuvimos Ahí ganamos peluches De Alf ¿A quién saludamos Esta hermosa columna? Bueno Vamos a saludar A nuestros amigos De Machado Neumáticos Que quieren brindarte Lo mejor en confort Y seguridad Por eso Si bien venden Todas las marcas De neumáticos Te recomiendo En especial La línea Acumo La cubierta Número 1 De origen coreano Con plantas de fabricación También en Europa Y Estados Unidos Cumpliendo con los más Altos estándares A nivel mundial Siendo el neumático De origen De las marcas Más importantes Como Mercedes Benz BMW Chrysler Mini Volkswagen Entre otras Toda la línea Acumo Está en Machado Neumáticos Con precios Y descuentos Exclusivos Para los oyentes De FM del Sol Además Un showroom Espectacular De llantas De alineación Y un servicio Multimarca Para tu vehículo Con maquinaria De última generación Machado Neumáticos Está en Marcelino Sosa Y Marcelino Bertelot Teléfono 2-208-2524 Y después están Nuestros amigos De Llamas Sagradas ¿Ustedes Compran velas ahí? Sí, compramos velas Vale Todos los productos De velería Santería Arboristería Feng Shui Y mucho más Los encontrás En Llamas Sagradas La velería Más importante De Uruguay Tienen velas En todas las formas Tamaños Incluyendo las que vos Requerís Para tus fiestas O eventos Insumos para velas Y jabones artesanales Una amplia variedad De inciensos En todas las fragancias Que te imagines Y no te olvides Que ahora Todos estamos Volviendo a lo natural Y tenemos La más completa Línea de hierbas Medicinales Y complejos Cervales Pampiana Llamas Sagradas Están Fernández Crespo 1715 BIS Casi Uruguay Teléfono 2-402-1982 Los Funkos 100% originales Las figuras De Super Mario Aurora De Pokémon Star Wars Y mucho más En Uruguay Las tiene Collectibles Además en Collectibles Se encontrará Pijamas Gorros Bufandas Y cientos De artículos De tus series Y sagas favoritas Seguilos en el Instagram Que es Arroba Collectibles Punto hoy Y si no visita la web www.collectives.com.v Te recomiendo la web Que está súper actualizada Pasate por cualquiera De sus dos casas La casa central En Vázquez 14-18 Casi 18 de julio Ahí prácticamente Que es la esquina Y si no Segundo local En el Costa Urbana Shopping Local 15 Si te pregunto Por Collectibles Yuri Figuras que cuentan Historia Muy bien ¿Está algo más Yuri? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Que se viene Charlie Ya está esperando por ahí Gracias Ro Ah usted Gracias Jueves Que bien A ver que sorpresa Les traigo Vamos arriba Arriba En una galaxia Muy muy lejana Encontrarás Olvidate Ya no tenés que ir a una galaxia Muy lejana Para que tus figuras favoritas Estén con vos La fuerza te acompañará Con solo acercarte A Collectibles Personajes y superhéroes De las marcas Funko NECA McFarlane Y Hero Clicks Los encontrarás En nuestro local En Vázquez 14-18 O ingresá En la web Collectibles Colectibles Figuras que cuentan historias Olvidate de Google Ahora hay una nueva búsqueda Opinión Las bombas de calor Las bombas de calor de aguas y piscinas Son la mejor opción Para disfrutar el verano Más tiempo Ofrecen un sistema avanzado Para mantener el agua A la temperatura perfecta Son fáciles de usar Y seguras Comprá la bomba de calor Para tu piscina Hoy mismo Y seguir disfrutando Del verano Más info En www.aguasypiscinas.gui Con motivo De la semana de carnaval Escucharemos a continuación Reflexiones a cargo Del señor Edison Campiglia En un infine de carnaval Me acuerdo La batería No se quería poner el gorro Porque Lo había traído recién Y tenía todos los pinchos Para adentro Le lastimaba la cabeza La cabeza sangrando Le dejaba Entonces El dueño Del hambúrguer Muy inteligente Contra una solución samolónica Sacó una bolsa Marca Le dijo que si desfilaba Con los gorros Le daba la bolsa Hasta Solimar Fueron caminando Más o menos Ida y vuelta ¿Qué tenemos que aprender de esto? La droga Te ayuda a cumplir tu sueño ¡Feliz carnaval! Diamantes Orientales Con el profe Gerardo Pérez Tiempo para un departamento Que brilla a través de sus piedras semipreciosas Zona con historia oriental Pero que baila a ritmo brasileño Diamantes Orientales 19 recorridos con historia Es un buen momento En Diamantes Orientales Para comenzar a desandar Un departamento Con nombre de héroe Y perfume de frontera Presenta Uruguay Natural Descubrí grandes experiencias Bienvenidos a Artigas Con Conejo El lavado Está solucionado Sumate a los miles de uruguayos Que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo Jabón líquido y suavizante Conejo Máxima calidad a un gran precio Conejo El lavado Solucionado Y lava y perfuma con más suavidad Rafa Cotelo rinde homenaje a Robert Robert dice Buen día Más veces que nadie en una sola mañana Se viene la lluvia, ¿no? Mostró Gente que se pierde sin saber a qué piso iba Y a la que ayuda sin dudarlo ¿Y el abogado? ¿Era del 601 o el 903? Y los días de lluvia Es el que se encarga De que el piso esté reluciente todo el tiempo Sin importar la cantidad de zapatos que pasen por el hall ¿Nos vemos, Motro? Bien dicho Robert es un monstruo de la limpieza Vaya este homenaje de limpiador líquido cristal Nacido 100% en Uruguay Para que Robert desinfecte y perfume más fácil y rápido Cristal, lo que más le conviene a tu hogar En Círculo Católico ampliamos nuestra red de atención Inaugurando nuestro nuevo sanatorio Galicia Un gran complejo sanatorial para la mejor atención de nuestros socios Y al servicio de todo el sistema de salud uruguayo Nuestro nuevo sanatorio ha sido renovado en tecnología e infraestructura Con más policlínicas Más camas de CTI Más salas de bloc quirúrgico Una nueva emergencia de adultos con unidad de dolor toráxico Un centro de hemodiálisis equipado con la última tecnología Y el mejor centro de atención cardiovascular del país Todo en un mismo lugar Con la atención cálida y humana de siempre Asegura tu salud con los mejores planes para socios FONASA Y particulares con más beneficios gratis Volvé a tu casa Llama ahora al 1870 y afiliate a la mejor mutualista Círculo Católico Estamos con vos Imagina una galería donde se concentren todas las tendencias Cultura, arte, literatura, moda, gastronomía, salud, estilo de vida, actualidad La información de Revista Galería te permite mirar, tocar, oler, sentir y disfrutar Cuando salís de una puerta se abre otra Diferente pero igual de entretenida Todos los jueves con búsqueda Revista Galería Abrí tu mundo Suscribite en galería.com.oy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El sanatorio se suma a la red de atención más grande del país Ahora con 5 sanatorios y 50 centros de atención en 8 departamentos Sí, escuchate bien Consultá ahora por los mejores planes para socios FONASA Y particulares con más y mejores beneficios Llama al 1870 o en circulocatólico.com.uy Y volvé a tu casa porque, Círculo Católico, estamos con vos Aguas y Piscinas Vendemos e instalamos piscinas La misma calidad de servicio Ahora también aplicada la instalación y reparación de piscinas Somos Aguas y Piscinas Tratamiento de agua y potabilización Tranquilidad para vos y tu familia 094-738-484-aguasypiscinas.uy Es su web, Instagram y Facebook, Aguas y Piscinas Sí, señor Sí, señor Mientras que Daniel Daniel estaba moviendo todo para todos lados, pero Así como en el Teatro Verón no estaban con el tema del telón Acá en el estudio Daniel está con todo el tema de cargar el celular Vamos a tener que comprar un celular, ¿eh? Porque ¿sabés qué pasa? Ya es hora Va a explotar con Charlie Señoras y señores, se viene la plena Se viene la plena de los últimos veranos que van quedando Porque ya empezó el fresquito Así que disfruten ahora con ustedes Charlie y te la saco La Ilina La Ilina Charlie y te la saco ¡Claro que sí! ¡Por fin, Juerne! ¡Prepárate, prepárate, 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 prepárate! ¡Ay! ¡Prepárate! ¡Oyelo! ¡Me voy! ¡Con mi casa! ¡Me voy para mi casa, eh! ¡Vice! ¡Va! ¡Me voy arriba, vale, vale, vale! ¡Que Juerne, valiente! Soy Charlie y la saco y este es el espacio de la Ilina Y a través del 2418-0995 2-4-18-0995 y 091-995-111 La mensajería Vamos a estar recibiendo los atos Vamos a estar con la programación de los boliches Vamos a estar regalando entradas Todo eso esta noche Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Charlie Habla, Shio En un rato, Shio Te vamos a llamar, sí, obvio Sí, pero quería dedicar unos gemitas Yo igual Justamente, me temo justamente que me vuelvo loco Justamente, Chavín La chica, la chica traviesa para Yuri, que es mi amigo El gato negro de la auténtica para Daniel No me queda lugar para ti, Shio Perdóname Bueno, me lo pasas para cuando Adrián diga una mala palabra Cuando sea de sexóloga Un beso, Charlie Chau ¿En qué tal lado estás? Pará, Shio ¿En qué tal lado estás? Estoy en la primero de mayo Me están apagando, Charlie Me voy Me metió en la mano en el bolsillo Eh, Benítez Me voy a encontrar con el sicario ¿Eh? Me voy a encontrar con el sicario Con el sicario Ahí está Bueno, Shio Te mando un beso grande Decía a tu mamá que nos traiga una pizza Sí Un beso para Adrián que le encanta la pizza de mamá Es igual, la puta madre Dos, cuatro No hay uno sano, eh Dos, cuatro, dieciocho Cero, nueve, nueve, cinco Cero, nueve, uno Nueve, nueve, cinco Ciento, once La mensajería Atención Porque este viernes en Galápagos Va a estar sonando Fuerzas Gemelas The One Laberinto Sierra Shulay Cabrera Y su show de humor Buenas noches que tú no sabes lo que es Eh Dame la comida Buenas noches, ¿qué le habla? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien ¿Con quién te gustó? Eh, Sebastián, la pareja de Chío Párenlo un poco ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Acá andamos Estoy loco por romperle el culo No, llévatelo, llévatelo Llévatelo, dos, cuatro, dieciocho Cero, nueve, nueve, cinco Cero, nueve, uno Nueve, nueve, cinco, ciento, once La mensajería Vamos a empezar a descargar uno de los mensajes Hola, Charly Nacho del penal de Libertad ¿Cómo te salvaste de cumplir condena? Le pagaste a tu mujer No, este no, no sé qué dice A ver, este otro, Charly Pásame, no tengo lugar para temas, lo siento Pásame, que vengan los ladrones de Luis y su banda Dicen por acá Cero, nueve, uno, nueve, nueve, cinco, ciento, once La mensajería, hola, Charly Alex Estela Es el hermano no reconocido de Diego de Grossi Dicen por acá, bueno Buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo andás, Charly? ¿Todo bien? ¿Qué escapado? ¿Qué escapado? Qué divino, dice chilena Pero uno está del otro Van superando la barrera Precioso, arrancó precioso Es una pena Ojalá que la gente se recupere pronto ¿Cuándo van a llevar a un psicólogo, a un dentista? Digo yo, ¿no? Un psiquiatra Está divino Buendía Uruguay, ¿eh? Si ponen plata que no se note, ¿no? Qué divino esto Sí, claro Un día van a tener a uno A hablar de los árboles de Nis, pero igual ¿Qué divino? Sí, ¿no? A un ingeniero agrónomo, igual Bueno, Capo, escuchá No, no me queda el lugar para tema, discúlpame Bueno, pero cuando Mariolo vuelva a Peñarol Ahora ya no entiendo nada Ya no entiendo nada de la vida de ese hombre Ah, no, sin creer Se llevó a Carlitos Bueno ¿Sabes lo que va a hacer eso, no? No va a quedar un trapo libre Qué divino va a estar, ¿eh? Sí, sí, qué divino Va a estar divino Escuchá, tengo 12 minutos o 3, no sé ya A ver, le está agendo, dale El barrio está tranquilo por el matiñé Que ayer los vecinos estaban medio movidos Que él se estaba andando Se estaba andando de goma, me dijo Qué divino, pobre Maxi Mamá, ¿qué vive? ¿En Siria? ¿Dónde vive? Y sí, qué querés Capitán Turán En Punta Riel vive, ¿no? Después Sí Sí, sí Después los agarro para psicólogo de Edu el Potero Un creado Me encantó ¿Qué más? A la suegra de una puta vez No lo puedo escuchar más hablando de la suegra Llama en serio Llama para contar sus penas Sí, claro Tenemos nuestras cosas Por ser lo tranquilo Ojalá que llame hoy Porque le tengo gran estima al portero Ojalá que esté mejor Vamos arriba Y después, ¿qué más? Bueno Yo esperaba a Elvio de dentista que hablara No, llévatelo No, no, no Llévatelo, Vichy Llévatelo 2, 4, 18, 0, 9, 9, 5 2, 4, 18, 0, 9, 9, 5, 0, 9, 1 9, 9, 5, 11 La mensajería Por ejemplo Este viernes Atención, eh Agendátelo Porque este viernes En Presidium Va a estar actuando Charly Sosa Recién llegadito De su gira Por Chile Va a estar actuando Laberinto Va a estar actuando Pablo Sicari Sierra Yuri Germán Con algo Tenemos que hacer 2.0 Mientras tanto En el Teatro Verano Siguen esperando los rolling Para actuar Les pasa de todo a los rolling No anotan un componente No les abre el telón Falta que le Voltena a uno de los integrantes Falta que se abren a Canito Nomás, eh 2, 4, 18, 0, 9, 9, 5 Buenas noches ¿Quién habla? Hola Yona ¿Cómo? El primo de Gio ¿Cómo va, Yona? ¿Todo bien? Bien Estaba con él Y lo perdí en el carrito De los churros ¿Se está escuchando? Que me busque Voy al churicero Escuchame, no me caes Con el churicero Escuchame, primo de Gio No tengo lugar para temas Disculpame Pero pasame después Cuando Adrián Se encuentre con él Va a pagar el caje ¿Qué dices? Dale El pelo quieto Que le consiga Un caje ahí Al Adrián Bueno Le vamos a procurar Te mandamos un gran abrazo Pasame Pasame Si Gio sigue removiendo cargos Gio termina de comisario Está bravo Yo creo que Gio Da más confianza Que el cookie ahora Para presidente Qué locura Está divino Se tapó la boya Está para conseguir un currículum Ahí en la torre Daniel termina El secretario general Olvídate Bueno, te mando un abrazo grande Abrazo Chau Estoy acá Llévatelo Charly Charly Le gusta que le haga en el hoyo Charly Tu ex Está haciendo De Batman En alguna obra Porque la vi con los ojos pintados de negro Porque la vi con los ojos pintados de negro Dicen por acá Mirá Yo estoy separado hace meses ya Buenas noches ¿Quién habla? Hola Charly Sí, con quien tengo el gusto Sí, con quien tengo el gusto Estilita Brasil ¿Quieres que te toque una con la quina? Azo música Sí, yo toco La flauta toco ¿Te acordás que estuve en Got Talent? No, no recuerdo Pero a ver Se me recuerdo ¿Tienes ahí para tocar? Sí A ver Era la mar ¿La canta de la canción? ¿La mar ¿La canta de la canción? Sí Sí Así le hice también A Giovanni Cartagetti Por eso no me llamó más A Giovanni Cuando le chupé la pija No, lleváselo No, no, no No, no Nos sacaron de la tarde Vamos a A la radio por internet De acá, ¿eh? 2418-0995 Soy Charly Te la saco Este es el espacio de la lena 091-9995-111 La mensajería Ya vamos con ese llamado Hola Charly Se me moja toda La San Jacinto Cuando escucho a Giovanni Decir frases Poné play Dicen por acá Uy, todo el mundo con Giovanni Charly Qué hijo de puta Es igual Dicen por acá Hola Nahuel No, este no Ya va Pasó Hola Nahuel A mí me inició Charly Te la saco Dicen por acá No, pero es otro personaje Los estoy escuchando En la iglesia San Pancracio Dicen por acá Bueno, un beso grande Ojo con la oscura Buenas noches ¿Quién habla? Mamá Los para Interpol Van todos para adentro ¿Sabes cómo vamos, cara? Escuchame una cosa Portero Vos sabés que hoy Justamente no Como dice Giovanni No me está quedando El lugar para temas Pasame lo que te ayuda Charly Bueno, como no Dale tejendo Dale, cuatro temitas Dale Ahora también Ahora también opino Del carnaval Por Daniel Richard Me hago el educado Adelante de la sexóloga Por el divo Igual ya lo conoces Se llama ¿Cómo se transforma De gordo, eh? Sí, es el uno Es el espaltor Que nos tocó Olvidate Charly, escuchá Después te pide Por el jury Cuando vuelve Rominita Así dejo Comprar Pancho De madrugada Salía de los boliches La gana de actuar Olvidate Y después te voy a pedir Para terminar Te voy a pedir por Michelle Hacerme el Spiderman Para Daniel Richard No te dio Jodito nada, Charly Sí, vos sabés Que entré una visita Así que vamos Vamos con Jueguito Vamos con Jueguito Hay opciones Es una pregunta Y hay opciones Charly, pará Hace la pregunta Charly A ver cuando volvés De noche Estamos procurando Como no Hay que hablar Con los amigos Pueblo Fantasma Escuchame El jueguito es el siguiente ¿De dónde Le sacaron pelo A Daniel Richard Para implantarle En su cabellera Y las opciones son De la nuca Del costado O de los huevos Para mí La de los pibes Pero me lo voy a jugar Por lo de los huevos Bueno, te dejo agendado Déjame los tres últimos De la cédula 021-4 Charly Notable Portero Te mando un abrazo grande Abrazo 124-18-0995-091-995-111 La mensajería Explotado el celular Les agradecemos a todos Vamos a empezar A descargar de algunos Vamos a empezar Por los últimos Hola Charly Los mismos locos Tienen más columna Que el puente De las Américas Dicen por acá Que no se note Charly Está divino Buen día de Uruguay Charly Me dicen por acá Charly Vos sos el que dejaste Embarazada A la notera De pasión de carnaval No, pará Que es una amiga No, no No tiene nada que ver Charly Sos un fenómeno Me gustaría hacerte El amor con la boca Soy Federica Bueno, Fede Charly Págame de las 5 gramos Que me debés No sé de qué habla Charly ¿Cómo está el tema legal Tuyo con tu señora? Estamos divorciados Hace unos meses Después de 40 años A todos los que disfrutan De que estoy divorciado Solo los mediocres Charly Pásame el tema No me queda lugar Para el tema Lo siento Si esto sigue así El cookie Se fuma El uruguayo Entero De Boston Para tapar la cagada ¿Estamos llamaditas? Buenas noches ¿Quién habla? Se fue 2418 Una más Y nos vamos Vichy Una más 2418 0995 2418 0995 Y 0919 9511 La mensajería Un beso grande Para la telecita Del cerrito Que nos está escuchando Charly Voy a llevar Una pasajera Y le quiero entrar Como agua El Titanic Es una vieja Me dicen Pero acá Bueno Entrale No más Vamos con esa llamada Con la última Y ya nos vamos Le descargamos 3-4 mensajitos Y nos retiramos Buenas noches ¿Quién habla? Hola Charly Hola Alberto En tanto tiempo Estuve por España ¿Y? Tu amigo Marcelo Acepto ¿Ah sí? Sí Le comí el culo Como le comí al portero El culo Bueno Este Es una lástima Charly La semana que viene Van a hacer una columna De un urológo Está divino Es increíble Wendy Uruguay Falta el autor polié Nomás ¿Vamos? ¿Alguna más? Una llamadita más Buenas noches ¿Quién habla? Charly querido ¿Cómo estás? ¿Con quién estoy? Bah Prefiero no decir mi nombre Justo estoy En medio de un divorcio Ahí que lo estoy Por culpa mía Prefiero no Ah tranquilo No pasa nada No pasa nada Bueno vecinos Para pedirte un tema Para cuando pueda Vos sí No me queda lugar para tema Pero está agendo Dale tranquilo Dejalo Que yo me voy a vivir Al fondo de la casa De tu madre Para el portero Esto va para ahí ¿Eh? Que pobre Vos sabés que El otro día me dejó preocupado ¿No? Lo estaba escuchando Del otro lado Este muchacho Se pega un corchazo ¿Y te pongo un mensaje También Charly? Sí Con respeto Sí Claro Sí Siempre el respeto Bien Bien Que me avise Cuando vuelva La licencia Que quiere ir a hacerle El amor ¿A quién? A ella Viste Te eligen el respeto ¿No? Pues si te digo Que me estás chupando La pija No No Lleváselo No 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 La gente no entiende Que no es por ahí ¿No? Bueno vamos con un par De mensajitos Y cerramos ¿Sí? Explotado De mensajes Muchas gracias a todos A los que se comunicaron También al 2418-0995 Vamos a descargar un par Charly A Gio A ver Gio Charly Vía Gio Con Walter Le estamos agradecidos Entrando al Goves Bueno No sé quién es Charly Tengo la cola Goteando por Gio Bueno Van todas para Gio ¿Qué pasó? Charly Tengo Tinder Ah Tiene Tinder ¿Cómo es su Tinder? Adrián Adrián ¿Pero hay que seguirlo? No No Hay que hacer más Hay que buscar ¿Y salió algo? 0-0 ¿Pero bueno? ¿Pero pasó algo? Este hay plata Me salió más Tampás es una que dice Villa del Cerro ¿Cómo haces para ir? Hasta ahora Es imposible Uh, bien ¿Qué quieres también? ¿La de 20 años? ¿Qué quieres? No, esto puede no ser tan raro Hay que ver Ay, 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 ay Sí, ay, ay, ay Uh Ah ¿Qué rango de edad pusiste? Usted está tinta de Charly No, pero me voy a hacer uno Porque estoy divorciado hace poco Y unas ganas de coger Igual le habló una chica muy linda Y no le quiere hablar ¿Eh? No, de verdad Oja No ¿Sí? No, bien Pará No, no Porque dice que no Tiene todos los dientes Esa Dice que no ¿Verdad que no? ¿Pero qué quieres una de 20? No, no ¿Eh? ¿Qué no? Ah, es fija Ah, gruesa Claro Es que bien Pesado O bu No Pero no es fea Yo toca para el bebé Disculpame ¿Pero qué quieres? ¿Has hecho sin asidio? No, él quiere que le escriban de 30 Y no ¿Cuánto tiene usted, Adrián? 54 Y no Mal Para el que te escriba una de 30 Tiene de plata Esa de 45 Tiene de plata ¿Qué es de plata? Pero escúchame Sacate de pato sin romera Vos no eres una fea mujer Yo no sé qué querés Claro Yo también veo nada Es un polio ¡Vá, pará! Él quiere que lo coja No, pará Él quiere que lo coja Sí ¿Cómo lo creer? Yo por más que pienso No puedo entender Cuánto más te falta para reaccionar Hay mucha lagonía y tú con un café Seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más No sé a qué le dejes algo a los demás Sufriendo con la tela se te puede ver Pero si ves miseria cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás No sé a qué le dejes algo a los demás No sé a qué yo me estás contento con esta semanita que ha cumplido Lo mismo loco ¿Le contamos qué, Germán? Venimos invicto Ah, ¿se viene? La semana que viene arranca la... No, no, la otra La otra Ah, ¿la semana estamos bien? La semana que viene estamos bien La otra semana juega Peñarol defensor Peñarol... Amelita River defensor de Anubio Amelita Peñarol... ¿Por qué no salimos solo por YouTube? Peñarol de miércoles Podríamos, ¿no? ¿Eh? ¿Vamos solo por YouTube? ¿Vamos solo por YouTube esos días? Vamos a solo por YouTube ¿De dónde? ¿Estamos? De YouTube, de mi casa Nos juntamos en tu casa y nos vamos a partir ¿Te hacemos un asadito? Claro ¿Vamos a otro día? Lo hacemos YouTube No, el día Peñarol... ¿Te acaso a Daniel? Claro Así no te va tu casa No tengo parrillero Yo tengo todo, yo tengo los micrófonos, tengo todo Te vamos a comprar un medio tanque Este año te lo compramos un medio tanque Y lo que me falta no robo la radio ¿Vos tenés casa como parrillero? ¿Cómo? ¿Vos tenés parrillero en tu casa? Tengo casa, sí Y parrillero también ¿Vos tenés parrillero en tu casa? Es Carinone que está dentro de la gira Claro, vos no viviste, escondés Claro Está dentro de la gira ¿Dónde viviste? Carinone, en la piedra ¿Cómo está la gira de ahí, Carinone? ¿Conocés el Mundo Electro? Sí Está de más ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tienen parrillero? ¿Mundo Electro? Escuchá, el de Mundo Electro ¿Vos tenés parrillero? Mundo Electro parrillero ¿Cómo está trabajando en la red? ¿Bien, no? Ven, ven, venimos bien ¿Cómo te lleva la fama? Ah, la fama me... Me dijimos que el video que hicimos que bailamos como 8000 reproducciones La semana que viene Ya superó casi 9 La semana que viene vamos a hacer un primer bloque Sí Hablando de nuestra community manager nueva Sí De Farolito, que es lo mejor que nos pasó, ¿eh? Claro La gente gordo Sí, oye Pero pará, ¿qué vamos a hablar? Y hablar sobre las redes, cómo han crecido el contenido Quiero mensajes de la gente Estadísticas Estadísticas Quiero ver estadísticas Queremos ver los números, piba Queremos ver los números Y queremos un mensaje de la gente a ver si hay aceptación ¿Qué onda con la... Y si no hay aceptación, chupabudo ¿Qué onda con la gente? La mujer es Fatura, dijo Fatura Vicuccio Sí, no hace tiempo que yo se lo dije Fatura Vicuccio Que traigas No hay cauce de eso Sí Farolito, ¿cómo está el programa de Jaime? No empezamos todavía Juliá Jaime Juliá Jaime Es la temporada 10, todavía no empezamos Pelea con el Jai, mano a mano Tremendo La noche de fútbol Conduce el Jai, ¿no? No, ya le quieres y dejále quieto Bueno, yo ya te dije Ahí tenés que estar en el medio Te lo dije 30 veces 23 horas, 4 minutos Momento de que la misma cosa retira Volverá el sábado con Loco Perfecto El sábado con Loco para el fútbol El domingo con Loco para el fútbol Pero el martes decimos presente De vuelta a la 9 de la noche Sí, será el martes, miércoles, jueves La semana que viene ya después se complica Farolito, escuchá loco, defensor Escuchá loco por el fútbol a veces Obvio Si me trae Si me manda mensaje Claro, le mando mensaje a él o a vos Vamos a pasar a que uno te vomita Bueno, dale Para las piedras a las 3 de la mañana Está divino Es divino, me encanta Estoy deseando eso Muy bien A ver, ¿cómo pasó Brenda? ¿Pasó bien? Qué grande la ver en Aladón, ¿eh? Yo la conocí a la Brenda Cuando llegué a algún tris Venos del hogar Siembra respeto Y en el aula escolar Está el maestro Linda ¿No? Que empieza la clase ahora La Bacanal Y ese día vamos a poner el tema Sí De Carvalho Mañana Ahí arriba no llego Vos llegás, vos tenés recito Quédate, tengo menos recito Vos tenés a cenar El domingo grabamos todo el toto Vos escuchá Sí Hoy viene Luchi Uy, casi no me está en lío Y dice Adrián ¿De qué viene abrazado Luchi? Pará La conocí El pelo corto, lo juro Corto no Tiene la colita recogida Uy, bueno ¿Cómo pasó? Sos un tipo grande Daniel es una dama ¿Qué es mojito, Daniel? ¿Te miento yo? ¿Te hablo, Daniel? No, Daniel ¿No tenés un moñete? Pero no es por ahí Está bien Hacete un torniquete vos Yo quiero ir a dormir Que estoy cansado ¿Cómo pasó, Vichy? Bárbaro El domingo grabamos todo el toto ¿Sí? Sí Sí El domingo para la gente que escuche Porque sí El domingo fue a ser el último Programa De lo que me fue Y la última edición De la moto del toto Espectacular Pasó bien, Yuri Precioso ¿Te cambiaste usted algo? Diga ¿Mañana? ¿10 de la mañana? Vichy Amaro Sí, señor ¿Sabes lo que es llegar de mañana? Mamá ¿Cómo viene el programa? Uh, está muy bien Hay que llamarlo, Daniel No, está bien Hay que darle un... ¿Salvo, Vichy? ¿Cómo es el pasanchivo? ¿Cómo es el...? Fuera de juego Por cargo deportivo De 10 a 12 Toda la información deportiva Todo el análisis de Daniel Richard En Fuera de Juego Y digo Miranda No, no Y la peor producción que tenemos en el mundo Vos Mirá que he visto malos productores ¿Qué querés, hombre? ¿Vos sos el productor encargado de todo? Le estás tirando todo Yo lo llevé a 10 Michy, le estás tirando masito a mono ¿Qué querés también? Más no puedo hacer Antes de irnos Porque no quiero seguir estirando Hoy leí una nota Que, por suerte, ¿no? El indio Dijo que no cantaba más Sí ¿Te querés poner la gente en contra? Te dañé Yo iba a te decir una cosa Se retiró hace 10 años Yo lo leí también Y lo primero que dije fue No lo soñé Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí ¿Cómo pasó, Badri? Divino Señores, se van los mismos locos Recuerden que la semana que viene Puede ser mucho peor Chao, salud, muchas gracias Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya...